El tema del día de hoy son los agentes inteligentes y una introducción al problema de búsquedas. Básicamente, lo que queremos es definir qué es un agente inteligente. Pues ya tienen algunos años de existir la definición y han variado un poco en cuanto a la concepción misma. Bueno, pero en realidad un agente inteligente, podríamos decir que son programas que tienen inteligencia artificial basados en la lógica, se componen de sensores, actuadores, para poder interactuar con su ambiente. Podríamos decir que podrían ser programas en sí o podrían ser representaciones de estos mismos programas en algún ente que si fuera de forma física. Por ejemplo, cómo conocemos la concepción de un robot. Un robot entonces podría tener sensores, por ejemplo, un sensor de proximidad para poder avanzar. Entonces, el robot al detectar, por ejemplo, que tiene una pared en frente, pues tiene que tomar una decisión y ahí es donde vienen los actuadores. Ya sea que vaya a la izquierda o vaya a la derecha, si es que puede ejecutar esas dos acciones y las ejecuta. Entonces, básicamente, esa sería la definición que estamos hablando. Pero también podrían ser entes que fuesen intangibles, ¿verdad? Programas mismos, por ejemplo, podríamos hablar de, incluso podría ser un servidor de aplicación, tal como lo conocemos nosotros. Programas mismos, de hecho, si por dentro tuviera algún tipo de asociación con algún modelo para tomar una decisión con respecto a qué es lo que va a enviar como respuesta a una solicitud, pues entonces también es que podría ser un agente inteligente. ¿Verdad? Entonces, básicamente, el sensor es, pues la recepción de dicha solicitud, de ahí hace lo que ejecute el modelo que está, pues internamente del agente y va a actuar. Y ese actuador básicamente es responder a la petición, ¿verdad? Entonces esa es la interacción que tiene con su ambiente. Podríamos definir diferentes factores de estos, de este escenario, de este ambiente con quien tiene que interactuar el agente inteligente. Podríamos definir, por ejemplo, que puede ser completa o parcialmente observable. Aquí nos referimos, por ejemplo, si fuese un robot, como estábamos definiéndolo anteriormente, podría resolver algún problema, por ejemplo, un laberinto. Entonces, en teoría, el robot en un laberinto lo que va a hacer es solucionarlo de tal forma que va a estar tomando decisiones. Por ejemplo, con su sensor de proximidad podría ir avanzando, ya sea si no puede avanzar de forma recta, entonces va a cruzar ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, al final de cuentas, ese laberinto es un grafo, pero este grafo en sí el robot no lo tiene almacenado, sino que está descubriéndolo. Entonces, su vista, por decirlo de esta manera, es parcial, porque no puede observar todo el laberinto para una toma de decisiones. Simplemente tiene los sensores que le están diciendo por dónde debería de poder avanzar, por ejemplo, si puede ser para adelante, si puede seguir, ya sea, o puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. O incluso puede haber llegado a un punto, por decirlo así, un punto ciego, en el cual lo que tiene que hacer es regresar. Entonces, ya esa es otra acción, ¿verdad? Poder regresar. Entonces, ya vas a ver, en ese momento, cuando llegó a un punto de ese tipo, pues podría almacenar en su modelo que en ese punto va a quedar encerrado. Entonces, pues poco a poco va descubriendo el laberinto y no es necesario que lo descubra completo, ¿verdad? Podría, pues solo descubrirlo de una manera parcial y llegar al objetivo. Además, podría ser determinístico o estocástico. Aquí a lo que nos referimos es si se usa o no el sentido de la probabilidad. Por ejemplo, en un juego de cartas, sí, tenemos cierta probabilidad asociada a las cartas que van a estar saliendo, por ejemplo, de un mazo. Entonces, esa probabilidad yo la podría asociar a la toma de decisiones. O podría no ser probabilístico, entonces no es estocástico, sino que es determinístico como tal. Yo tengo un conjunto de movimientos y ese conjunto de movimientos son los que yo puedo ejecutar, ¿verdad? A eso le voy a llamar yo determinístico. Entonces, también podría definir si es discreto o continuo. En cuanto a discreto y continuo, es por la regla que se esté ejecutando. Por ejemplo, si yo lo que estoy jugando es un tres en raya o un totito como lo conocemos, pues las reglas que yo puedo ejecutar son discretas. De hecho, solo hay nueve espacios, no puede crecer. Entonces, yo puedo contarlos, ¿verdad? Entonces, por eso es discreto. Sin embargo, podría darse la forma en la cual se vuelve continuo. Es decir, por ejemplo, en un carro autónomo, por ejemplo, el giro del timón, en realidad son grados, por ejemplo, que yo los puedo representar. Y los grados los voy a definir, por ejemplo, en un número decimal. Entonces, 45.2 grados, ¿verdad? Entonces, si yo hago ese giro, en realidad ese decimal lo que está haciendo es provocando una forma continua de definición, ¿verdad? Es decir, es decimal, ¿verdad? Podría volverse infinito. Aunque yo podría definirlo, ese mismo timón, de una forma discreta, ¿verdad? En el cual solo tengo como estados en los cuales puedo mover el timón. Pero eso ya sería una representación o una transformación de continua discreta, ¿verdad? Entonces, pero si yo puedo contarlo, la forma en que puedo girar el timón, entonces se vuelve discreto. Sin embargo, si lo tomo en cuenta como los grados que yo puedo mover dicho timón, entonces es continuo, ¿verdad? Y por último, el ambiente podría ser benigno o por adversario. ¿Qué significa eso? Simplemente si mi problema que estoy resolviendo es un problema en el cual yo lo que necesito es llegar a un objetivo sin necesidad de que haya, por ejemplo, un contrincante. Por ejemplo, una carrera. Si hay una carrera, pues entonces es por adversario. Pero si estoy resolviendo un problema solo, entonces es benigno. ¿Ok? Entonces, pues, básicamente, lo que podríamos hacer es un tipo de clasificación. Entonces, podría definir yo, lo voy a poner acá, para poder entender más esta parte. Entonces, podríamos hacer un tipo de clasificación, en el cual yo podría definir, por ejemplo, estamos hablando que son cuatro características. Si es completo o parcial, lo voy a poner de este lado. Por ejemplo, si es determinístico o estocástico. Por ejemplo, si es determinístico o estocástico. O estocástico. El siguiente era, si era discreto o era continuo. Y por último, si era benigno. O si es por adversario. Lo voy a poner así. Ok, entonces voy a hacer aquí, eh, un par de líneas. Ok. 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 Más o menos así. Disculpen el recuadro, pero... Bueno, entonces podríamos poner algunos ejemplos, en los cuales podría definir, por ejemplo, un dotito o un tres en raya. Podría definir, por ejemplo, un juego de cartas. Podría definir, por ejemplo, un ajedrez. Podría definir, por ejemplo, un robot. Podría ser un robot resolviendo un laberinto, o podría ser un robot, por ejemplo, como la representación de un vehículo autónomo. ¿Verdad? Entonces lo voy a poner aquí. Un robot. Ya saben que este es un robot resolviendo un laberinto. Y el otro es un vehículo autónomo muy parecido al de Google. Voy a poner así, cara. Entonces, lo único que nos interesa poder hacer este tipo de clasificación con respecto al escenario, el ambiente con que se va a relacionar mi agente inteligente. Es porque yo tendría que decidir qué tipo de algoritmos y técnicas tendría que utilizar para poder llegar a resolver un objetivo en común. Entonces, sabiendo yo qué tipo de clasificación tiene dicho agente, podría entonces seleccionarla. Va a ser mucho más fácil. Entonces, pueden utilizar ustedes el chat ahí. Por ejemplo, un juego de 13 rayas o un totito, ¿cómo es la visibilidad? ¿Será completa o será parcial? Es decir, los dos contrincantes pueden ver todo el tablero. Es decir, la matriz de 3x3. Es completa, ¿verdad? Perfecto. Entonces, lo ponemos de esa forma. O ahora un juego de cartas, ¿cómo es? Por ejemplo, un póker. Es parcial. Exacto. Porque hay cartas que yo no puedo ver. Entonces, yo no sé realmente si hago un cambio, por ejemplo, qué carta me va a salir. Si no, ya sé que si voy a ganar o voy a perder. Entonces, de hecho, es una de las características. Que sea parcialmente observable. ¿El ajedrez? ¿Completa? Puedo ver yo el tablero, ¿verdad? Los dos están jugando, los dos contrincantes. Y están viendo incluso los movimientos del otro. Pero, por ejemplo, podría haber algún juego de mesa. No sé si ustedes han visto, no sé cómo se llama este juego. Pero es un juego en el cual tienen dos tableros. Pero cada uno está tapado, uno del otro. Y es como de barcos. Y lo que ustedes tienen que hacer es hundir al otro. Y simplemente van a decir dónde lo van poniendo como un tipo de bomba. Ah, sí. Pues ahí la observancia o la visibilidad, pues es parcial, ¿verdad? Entonces, ese tipo de juego, por ejemplo, tendría diferencia al ajedrez. Que no es completo, ¿verdad? Y siempre es por adversario. Luego, perdón, si nos pasamos al robot. En el sentido del robot que resuelve el laberinto. Y que, de hecho, suponemos que el único sensor que tiene es de proximidad, ¿verdad? Y que va a ir descubriendo el laberinto. Entonces, ya habíamos platicado que su visibilidad es parcial, ¿verdad? Porque no tiene el grafo completo del laberinto. Si no, lo puede resolver por medio de algún otro algoritmo. No por aprueba y error. Entonces, ¿y el vehículo autónomo? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Tendrían una visibilidad completa o parcial? ¿Parcial? ¿Alguien podría decirle también completa? ¿O solo parcial la consideran? Lo que pasa es que aquí es mucho, depende. Porque si el vehículo, pues lo consideramos un vehículo cualquiera, en el cual ustedes, lo único que están poniendo son sensores al vehículo y quieren que empiece a caminar y que no choque, por ejemplo. Entonces, su visibilidad, perdón, es parcial, porque no sabe si a la vuelta de la cuadra hay carros o no. Entonces, pues por eso decían sus compañeros, es parcial. Pero ahora imagínense qué es el vehículo autónomo de Google. Normalmente, pues va a tener metido toda la información de Google Maps y podría tomar decisiones con respecto a la información que está alimentando a través de eso, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, esa forma parcial podría empezar a cubrirse para llegar a un nivel un poco más completo. Porque incluso Google Maps les va a dar a ustedes la información del tráfico. Tal vez no es una información al 100% exacta, pero les está dando una idea. Entonces, ustedes, antes de entrar, por ejemplo, a una ruta, podrían calcular la ruta dependiendo si hay tráfico o no y sin ir a ese lugar. Entonces, si pueden hacer eso, pues ese vehículo se está convirtiendo o su observancia se está haciendo, por decir así, completa. ¿Verdad? Entonces, depende. Depende cómo se defina dicho vehículo. Entonces, pero sí, podría definirse parcial en el sentido. Lo que pasa es que yo solo puse un carro. Entonces, si es un carro autónomo, pues realmente tendríamos que haber definido bien bien cuáles son las características. Entonces, yo voy a poner los dos. Puede ser completa, puede ser parcial. Entonces, habría que haber definido bien bien cómo es la definición del vehículo autónomo. ¿Ok? Luego pasamos por la parte determinística o estocástica. En un totito, ¿cómo es ese tipo de movimiento? ¿Será que el movimiento que yo voy a tirar tiene que ver con alguna probabilidad? ¿Sí? No, ¿verdad? De hecho, es determinístico. No tiene que ver con ninguna probabilidad. Por ejemplo, si ya tomó su turno el adversario, por ejemplo, si está empezando el juego, entonces yo tengo ocho posibilidades para ponerla. Si yo fuera el de las X, entonces tengo ocho lugares para poner la X. Entonces, es determinístico porque tengo esos exactamente ocho lugares para ponerlo. No depende si la probabilidad de que yo lo pueda poner en uno es más grande de ponerlo en otro. Entonces, no, o sea, es la misma probabilidad. Entonces, por decirlo así, desaparece la probabilidad como tal. Se vuelve determinístico. Entonces, en un totito, pues es determinístico. Y en un juego de póker. ¿Qué es? Es estocástico. Dice Jorge, ¿por qué habíamos platicado acerca de alguna probabilidad? Por ejemplo, yo necesito que me salga una. Entonces, hay una probabilidad asociada. Si es que no ha salido ninguno, a calcular la verdad. Ahora, si ha salido un dos A's, y si yo tengo conocimiento, tal vez en el póker no, ¿verdad? Porque no puedo ver los demás. Pero, por ejemplo, hablemos de otro tipo de juego. Por ejemplo, un 21. Entonces, pues empieza a variar, ¿verdad? En cuanto a eso, la probabilidad yo la podría calcular. Incluso, no sé si hubiera una película que se trata precisamente de este tipo de juegos y hacen como un tipo de conteo. Entonces, se pareciera que es por cierta probabilidad, es estocástico, pero al final de cuentas, ellos quieren convertirlo en determinístico. Porque si están contando, entonces saben exactamente qué oportunidad tienen para poder ganar si es que les hace falta exactamente, por ejemplo, un A's. Sabiendo que cuántos han salido, ¿verdad? Entonces, podrían tener una forma, convirtiéndolo, por decirlo de esa forma, más desde la parte estocástica a la parte determinística. Pero un póker normal, pues es estocástico, así como dijeron sus compañeros. Un ajedrez es lo mismo que un totito. Yo tengo un tablero, lo digo que no es 3x3, es 8x8, en el cual yo puedo poner las piezas, ¿verdad? Y dependiendo la regla que tenga cada pieza, si la puedo mover. Entonces, no hay ninguna probabilidad asociada a cada una de las piezas, sino que yo voy a seleccionar a la mejor pieza para mí, para dicho juego, y entonces yo la muevo. Entonces es determinística, ¿verdad? ¿Y un robot? Suponiendo el robot que resuelve un laberinto, ¿será determinístico o estocástico? ¿Es determinístico? Si lo definimos como un robot que resuelve un laberinto y que fuese simple, es muy probable que fuese determinístico, ¿verdad? Pero sí podríamos entrar otra vez a esa forma de decir, bueno, pero si lo hago de tal forma, entonces sí, pero como no definimos mayor cosa, entonces decimos que es determinístico, ¿verdad? Sus movimientos son precisamente izquierda, derecha, y si yo ya tengo un sensor de proximidad, no puedo avanzar, entonces solo tengo las dos posibilidades. No es que a ciegas yo tome la probabilidad de irme recto o izquierda-derecha, ¿verdad? Un vehículo autónomo, ahí entramos otra vez al asunto, ¿verdad? Hay que definirlo bien. Si fuese por probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que tenga, de que a la vuelta haya un vehículo, por ejemplo, parado por que se arruinó. Entonces, si Google Maps me avisa a mí que hay un vehículo parado por que esté averiado, entonces, pues hay cierta probabilidad asociada a que esté o no parado en la vía. Entonces, podrían estar las dos partes, ¿verdad? Si yo lo único que estoy definiendo es una ruta, en la cual va a ser vaya derecho, luego a la izquierda, luego derecho, incluso hasta ciertos metros o incluso kilómetros, ¿verdad? Y de ahí va cruzando, entonces, mi ruta se vuelve determinística, ¿verdad? Pero, si tiene que ver, por ejemplo, que cuando vaya avanzando se atraviese o una persona o un animal, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve probabilístico en el sentido de que no sé si va a aparecer la persona o un animal atravesándose en frente del carro, entonces tienen que frenar. Entonces, ahí es donde les digo que se vuelve un poco estocástico, ¿verdad? Entonces, igual lo del tráfico, ¿verdad? También podría definirse de esa manera. Entonces, como nosotros no estamos definiendo el vehículo como tal, yo podría definirlo de las dos formas o otra vez, ¿verdad? Puede ser de las dos, determinístico o estocástico. Luego, pasamos a si es discreto o si es continuo. Un totito, entonces, yo sé que hay nueve posiciones, si ya tira el primero, van a quedar ocho, luego siete, luego seis, hasta que alguien gane o quede empatado el juego. Entonces, no hay forma de definir, bueno, ya tengo cuatro tiros, ¿será que tengo todavía restantes los cinco que tengo vacíos o podría empezar a incrementarse ese cinco? Ahí, si se incrementara, entonces ya no es discreto, sería continuo. Pero como lo tengo definido, entonces, ese es discreto. Lo mismo pasaría con el ajedrez, ¿verdad? Es el mismo caso, ¿verdad? Tengo un, solo que un más grande, en vez de ser tres por tres, es ocho por ocho, y las piezas, pues, podrían determinar un poco más. ¿Y un juego de cartas? ¿Es discreto o es continuo? Discreto, ¿verdad? Yo sé cuántas cartas tengo en el mazo y sé cuántas, cuando lo reparta, cuántos quedaron, y si yo, pues, en ese juego, pues, permita un cambio, yo sé que no voy a pasar de las que tengo, entonces, todo es discreto, ¿verdad? Ahora, si cambiáramos un poco el tipo de juego de cartas, no un póker, sino, por ejemplo, algún otro tipo de juego en el cual yo devuelvo las cartas a un mazo o a un pozo, y sigo sacando y solo las vuelvo a meter, las que ya no me sirven, estoy agregando ese pozo, ¿verdad? Es como un pozo infinito, por decirlo de esa manera. Entonces, si lo tengo de esa forma, entonces, deja de ser discreto, porque ya no son 52 cartas, pueden ser más. Y puedo seguir jugando, ¿verdad? Y podría darle vuelta varias veces y nadie para. Entonces, se vuelve continuo, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Monopoly, yo sé que la vuelta tendría, si supongamos que tenga cinco posiciones por lado, tengo 20 posiciones para darle una vuelta, pero la cuestión es cuántas vueltas le voy a dar para que alguien gane o definir que ya no quieren jugar y que hasta ahí quede, ¿verdad? Entonces, pues el tablero como tal es discreto, pero cuando empieza a jugar y por las reglas del juego que puede seguir dando vueltas, entonces se vuelve continuo, ¿verdad? Porque no sabemos cuántas veces va a dar. Entonces, si no se aburren, podrían seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando. Entonces, empieza a cambiar eso discreto a convertirse en algo continuo, ¿verdad? Pero en el caso de Totito de Gerardes, no, es totalmente discreto, ya tengo el tamaño. Un robot, si lo que lo estamos definiendo es para resolver un laberinto, yo el laberinto ya lo tengo definido, o sea, no cambia mientras va avanzando, ¿verdad? O no crece el laberinto, ya está definido. Entonces, es discreto el tipo de movimiento que yo voy a hacer. Ahora, hablando de un vehículo autónomo, otra vez lo mismo, ¿verdad? El giro del timón, no todas las cruces o las vueltas que va a hacer el vehículo son con el mismo ángulo, porque no es una ciudad cuadrada y que todo a 90 grados. O sea, hay calles que hay una vuelta que ya no está a 40 grados, perdón, a 90 grados, sino está a 60, por ejemplo. o depende también la velocidad que vaya del vehículo, pues de esa forma mi ángulo de movimiento del timón va a variar para poder hacer bien la vuelta y que no vaya a chocar. Entonces, entra otra vez la parte de ese valor que es, no es un valor entero, sino que es un valor decimal, ¿verdad? además, otra vez lo mismo, el carro podría hacer una ruta, yo puedo definir una ruta como tal, pero otra vez, ¿qué pasa si hay obstáculos en dicha ruta? Entonces, me tengo que mover, ¿verdad? Entonces, empiezo a crecer con la ruta y eso podría determinarme, por ejemplo, el tráfico, no sé cómo va a parar, entonces, al final de cuentas, todo ese montón de variables que les menciono y como todos son ángulos o cuestiones de probabilidad por el tráfico, entonces, en vez de ser discreto se vuelve continuo, ¿verdad? Pero como les decía, si yo hago la definición del vehículo tomando en cuenta de que el timón tengo varios estados para poderlo mover, no es por ángulos, sino que es un estado, dos estados, tres, hasta, por ejemplo, definir diez, entonces, esa es la vuelta del timón, diez estados, entonces, por eso se da de esa manera. Incluso el anterior, el del robot que resuelve el laberinto, es discreto porque yo le digo izquierda, derecha, recto, por ejemplo, pero en realidad, imagínense, podría volverse continuo, podría, por ejemplo, si ustedes tienen un carro convertido, ¿verdad?, un robot, por decirlo de esa manera, las llantas podrían tener un stepper, ¿verdad? Entonces, podría decirle, quiero hacer cinco vueltas, entonces, con un nulo de stepper, por ejemplo, doy cinco vueltas, y eso lo que va a hacer es girar el carro a la izquierda, por ejemplo, entonces, pero ¿qué pasa si se resbala un poco? Porque la textura del piso donde está hace que se resbale, entonces no necesito cinco, podrían ser más, podrían ser 5.5 o 5.55 vueltas, entonces, eso se convierte en continuo, ¿verdad? Pero aquí, por eso les estaba diciendo, lo había definido de esa forma, solo izquierda, derecha, recto o para atrás, adelante o para atrás, entonces, si es así, discreto, pero si es de la otra forma que les estoy explicando, ah, bueno, entonces eso cambia, ¿verdad? Entonces, por eso el vehículo autónomo sí lo voy a poner de los dos, porque dependiendo cómo fue construido, puede ser discreto, puede ser continuo, por todas las variables que estamos tomando en cuenta. Finalmente, si es benigno o por adversario, entonces, un totito es un juego de dos personas, ¿verdad? Entonces ya saben que es por adversario, póker también, ajedrez también, perdón, un robot que resuelve un laberinto, depende, ¿verdad? Puede ser benigno, porque solo es un robot que lo está resolviendo, o podría ser una carrera de robots resolviendo laberintos que también existen, ¿verdad? Pero entonces yo les tendría que haber definido cómo iba a ser la estrategia, ¿verdad? Si cada quien iba a construir un robot y cada quien va a resolverlo de forma independiente o todos juntos al mismo tiempo para ver quién es el que lo hace más rápido. Entonces ahí es donde definimos si es benigno o por adversario. Lo mismo el carro, el vehículo autónomo, si fuese como el de Google, pues simplemente tiene que llegar a una solución, es decir, resolver el problema, avanzar de tal lugar a tal lugar. Pero por ejemplo, los vehículos autónomos también los puedo poner en una carrera, de hecho, hay una universidad en Estados Unidos que se dedican a hacer eso, eso sería como el proyecto final, construir un vehículo y lo que hacen es que se maneje solo de forma autónoma y hacen una carrera en el desierto, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, eso sería por adversario, ¿verdad? Pero si lo definimos así como lo teníamos, pues debería ser benigno, ¿verdad? Y otra vez lo voy a dejar así, porque depende de qué carro sea, ¿verdad? De esa forma, entonces, yo podría definir un poco esa parte, ¿ok? Entonces, pues la idea fundamental de hacer esta clasificación es precisamente para poder seleccionar un algoritmo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a empezar a ver los algoritmos de búsqueda, entonces vamos a ver aún más adelante, por ejemplo, el algoritmo que se utiliza para adversarios, que es en la teoría de juegos. Entonces, si mi problema a resolver tiene adversario, yo sé que tengo que seleccionar una técnica que maneje precisamente adversarios. De lo contrario, si no, pues selecciono cualquiera una de las demás. Por ejemplo, también la parte discreta y continua, y también determinístico y estocástico. Por ejemplo, hay algoritmos que manejan todo discreto. Por ejemplo, los árboles de búsqueda que vamos a ver el día de hoy, todo es discreto. Pero cuando ya entremos a un conjunto de reglas que pueden volverse continuos, entonces los árboles ya no me sirven. Imagínense, no puedo poner cinco millones de hijos a partir de un nodo. Y cuando lo vuelvo a ejecutar, en vez de ser cinco millones, tenga dos. Entonces, pues esa forma continua de trabajar no funciona bien con los árboles. Entonces, los árboles tienen que ser discretos. Tengo que saber cuál es el grado del árbol, que va a ser como el grado de ramificación que se va a dar en el árbol. Entonces, yo necesito que sea discreto. Hay algoritmos como los algoritmos genéticos que ya manejan un poco más continuo el asunto. Incluso, como están inspirados en la selección natural, entonces, yo puedo tener un conjunto de individuos que los genero de forma aleatoria. O sea, ya no necesito generar un árbol que me dé un camino, por ejemplo, de un nodo inicial a un nodo objetivo o final, sino que yo ese camino lo genero aleatorio. Entonces, por ejemplo, yo defino cuántos individuos tiene la generación y a esos individuos los pongo a cruzar, por ejemplo, el material genético que tiene cada uno, que es la representación del camino, por ejemplo, o de la solución. Entonces, ya teniendo esos datos, yo los cruzo entre sí, entonces obtengo mejores resultados o selecciono a los mejores para ser un poco más como elitista del proceso. Hay un momento en que hace una convergencia y esa convergencia me da un resultado si no es el óptimo, pues muy cercano al óptimo. Entonces, ahí viene la diferencia de por qué necesito hacer lo que acabamos de hacer. Está como matriz en la cual yo defino cómo es el ambiente. En general, podríamos, como les había dicho, clasificar todos los algoritmos como si fueran parte de agentes inteligentes. Solo se los tendría que clasificar y de hecho de eso se trata la siguiente diapositiva. Ya ahorita ya puedo borrar toda esta parte. Vamos a hablar un poco de incertidumbre. Uno de los problemas de IA es la falta de certeza para la toma de decisiones. Y hay muchas razones por las cuales eso puede pasar. Por ejemplo, la limitación de sensores. Por ejemplo, si el sensor de proximidad de un robot no está no está bien o no es muy exacto, entonces, esa limitación me puede provocar muchos problemas de toma de decisiones. Es decir, me provoca incertidumbre en la información. Por ejemplo, les había comentado que hace algunos, tal vez un año o año y medio, para la parte robótica habíamos seleccionado un robot que era educacional y que tenía soporte para Python. Un poco infantil, de hecho, en la página se puede ver, pero si tenía soporte para Python, pues no tendría que haber sido tanto, ¿verdad? Y para nuestra sorpresa, cuando mandamos a pedir algunos robots, como era por grupo, no era muy caro, ¿verdad? Como de 50 dólares el robot. En primero, no tenía el soporte completo de Python, ¿verdad? No era un Python completo, era un sub-Python, por decirlo de esa manera. Segundo, los sensores eran muy malos porque al final de cuentas no detectaba con mayor certeza ni con la rapidez que se necesitaba para, por ejemplo, resolver un laberinto. Incluso para seguir una línea oscura, por ejemplo, porque tenía varios sensores. Eso era lo bueno de dicho robot. tenía muchos sensores, entonces nos podía dar mucha información. El problema es de que esos sensores no eran muy buenos en el sentido de darnos esa información exacta para esa toma de decisiones. Nos generaba más incertidumbre que cuestión exacta. Por ejemplo, en una línea oscura, por ejemplo, imagínense que teníamos una línea como este tipo. Entonces, el robot lo que tenía que hacer era seguirla, ¿verdad? Entonces tenía sensores abajo para poderla seguir. Eso sí funcionaba bien. El problema es que si yo lo ponía acá, lo que hacía era esto. Llegaba para acá cuando detectaba que ya no había nada, hacía un cruce, ¿verdad? Como que fuera un zigzag. Y así se iba en la línea. Entonces, el robot empezaba como parecía como que fuera como que estuviera bloqueando, ¿verdad? El robot porque estaba zigzagueando mientras seguía la línea. Entonces, pues, era un poco extraño, ¿verdad? Entonces, imagínense qué pasa si a esa línea yo además le tenía que seguir un cruce, pero no con rojo, ¿verdad? Lo voy a poner con azul simple. Por ejemplo, como para seguir un laberinto o algo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, seguía a la derecha para que cruzara. Pero imagínense, dependiendo de cuál era la pendiente que tuviera en ese momento la línea podría variar. Entonces, por ejemplo, cuando venía acá, la misma línea que seguía yo, por ejemplo, acá, podría ser de que si estaba por acá y dependiendo de la pendiente llegaba a este punto y no detectaba que hubiera más sino que estaba acá. Entonces, ya eso continuaba. Entonces, nunca cruzaba, ¿verdad? Por ejemplo, si se iba un poco atrás la línea, por ejemplo, acá, pues aquí sí cruzaba. ¿Verdad? Entonces, a veces cruzaba, a veces no cruzaba. ¿Verdad? Entonces, pues bien problemático el asunto, ¿verdad? Y además que tenía una limitación de memoria. Todo ese tipo de cosas no lo mencionaba en la página, ¿verdad? Entonces, pues sí, tuvimos algunos problemas y por esa razón ya no se usó ese tipo de robot. Entonces, es por eso de la parte que nos genera incertidumbre. Además, la presencia de adversarios, por eso ya no es cuestión de ya sea si es un robot, si sea un agente inteligente intangible, pues no tiene que ver con los sensores. La presencia de adversarios, el problema es de que yo, por ejemplo, marco un camino para poder ganar, pero resulta que el adversario también quiere ganar. Entonces, me cambia mi camino porque él le está tomando también ciertas decisiones mientras yo estoy tomando las mías. Entonces, se tiene que intercalar. Para eso, yo necesito algoritmos específicos para manejar adversarios. Por ejemplo, el minimax que vamos a ver entre unas semanas. Entonces, de esa manera yo podría resolver ese tipo de problemas, pero si no fuera de esa forma, sí, los adversarios me pueden provocar muchos problemas. Los ambientes estocásticos también generan problemas, ¿verdad? También podríamos hablar de los ambientes continuos también, ¿verdad? Aquí en general habla de los ambientes estocásticos, pero también los ambientes continuos también nos provocan muchos problemas. De hecho, los algoritmos genéticos tratan de resolverlo, pero no necesariamente nos va a generar una solución óptima, ¿verdad? Entonces, sí, podría ser, incluso, podría generarnos soluciones que están un poco fuera del alcance o de la realidad de la verdadera solución. Por ejemplo, cuando ocurre una convergencia mucho en un tipo de solución que no es la óptima. Entonces, nunca va a encontrar el óptimo, a menos que haga algún tipo de cambio en los parámetros para que llegue a eso. Y dentro de los artículos que me he basado, pues habla también acerca de la pereza y la ignorancia. Esto más que todo para la parte de programación, ¿verdad? A veces no se toma en cuenta la mayoría de algoritmos por cuestiones que a veces se vuelven más complejos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra esto y la parte de la ignorancia, cuestiones que no se saben y uno toma las decisiones así a la ligera. Entonces, a veces los algoritmos no van a funcionar bien. La idea es que se quite todo esto para que ustedes puedan construir un algoritmo que realmente pareciera que tuviera inteligencia, ¿verdad? Y a eso es lo que nosotros definimos como inteligencia artificial. Un algoritmo que ustedes le trasladan precisamente esa toma de decisiones como que si fuera un ser humano, ¿verdad? Y tomando en cuenta que entramos otra vez al problema, ¿verdad? De que si yo quiero que esa toma de decisiones se haga con base o que se parezca más a una decisión de un ser humano o quiero que se enfoque más a la lógica, ¿verdad? Entonces, era lo mismo que les decía de a veces que uno entra en discusiones. Es lo mismo. Hay autores que piensan que debe ser de una forma y otros autores que piensan que es de otra forma. Por ejemplo, ya habíamos platicado la semana pasada también del creador o del dueño de Facebook tiene un pensamiento con respecto a IA y el creador de estos vehículos de Tesla también tiene otro pensamiento y a veces entre ellos pues tienen cierta discusión. No he visto yo realmente si han tenido alguna discusión frontal, pero sí a veces hacen referencias entre ellos. Entonces, pues eso es lo único que he visto. No sé si realmente ha habido algún tipo de enfrentamiento. Pero sí, son pensamientos distintos, perspectivas distintas. Uno, al ver cada perspectiva lo que tienen que hacer es tomar en cuenta ya sea agarrar una u otra o incluso hasta podría tener una tendencia híbrida así como los lenguajes de programación también la tienen, ¿verdad? Si pues S++, si fuera Python, pues la programación imperativa es muy buena pero la programación orientada a objetos me proporciona mayor encapsulamiento y abstracción. Entonces, yo tomo una posición intermedia. ¿Verdad? Como híbrida en el sentido de mejor los dos y eso sería como S++ o como Python, ¿verdad? Entonces, pues así hay que hacer muchas cosas. Viendo ya con la clasificación de los agentes, como les decía, tenemos un ambiente, este ambiente pues lo podemos considerar como la forma con que va a interactuar. ya sea un agente que fuese tangible o que fuera intangible, no importa. Cuestiones importantes, ¿cómo hago esa comunicación con dicho ambiente? La parte de los preceptos que sería lo que reciben los sensores, ¿verdad? Y la parte de las acciones que es lo que va a ejecutar el actuador, ¿verdad? Entonces, uno recibe y uno pues cambia básicamente el ambiente, ¿verdad? Si fuera un robot que está solucionando un laberinto, el sensor es mi sensor de proximidad, yo tengo, por ejemplo, que ya no puedo seguir derecho entonces, o recto, entonces puedo cruzar el izquierdo o la derecha dependiendo de estas condiciones que estoy definiendo, yo podría tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, yo tomo esa decisión como un actuador, genero dicha acción y me voy a hacer a la izquierda o a la derecha. Si fuera así de simple, con una condición acción, sería una regla, por decirlo así, un IF, entonces yo estaría en la presencia de un agente inteligente de reflejo simple. Simplemente tiene una interacción con el ambiente y toma decisiones con respecto a una regla de condición acción, es decir, con un IF, ¿verdad? Un IF, un DEM, condición y la acción, ¿verdad? Entonces, si fuera así de simple, pues entonces sería de esa forma. Por eso les digo, un servidor de aplicaciones podría ser un agente inteligente e incluso de este tipo, agente de reflejo simple. Simplemente, la condición acción o las reglas que se van a definir son el sensor lo que recibe es una solicitud de una página, yo busco la página en mi repositorio y la muestro. Es una regla de condición acción, ¿verdad? Así de simple sería un agente inteligente de reflejo simple. Pero claro, la idea no es quedarnos ahí, la idea es tener un poco más avance en su clasificación, podríamos empezar a cambiar ese reflejo simple a más que todo a una perspectiva de modelos. lo que nos interesa en este tipo de agentes es que estamos generando un estado, ¿verdad? Eso sería como lo diferente. Siempre tenemos un ambiente, siempre tenemos pues la parte de los sensores, los actuadores, siempre tenemos reglas de condición acción, pero antes de llegar a esas reglas yo voy a definir cuál es mi estado, ¿sí? Cuáles son las acciones de dicho estado, ¿verdad? Incluso hasta lo puedo modificar. Entonces, dependiendo de cómo sea, yo podría concluir en alguna acción con respecto a mi regla. Por ejemplo, en un sistema de tutoría inteligente de los famosos ITS, que son de e-learning también, pero deberían tener un poco de inteligencia artificial. Entonces, podría ser, por ejemplo, así como ahorita, el ejercicio que hicimos de la comprobación del curso. Yo hubiera podido generar un agente inteligente para que pueda crear la prueba. Entonces, hago que construyo la prueba, le defino cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas, y que él haga la prueba. Entonces, a nivel de, por ejemplo, la Webby, que sería un Moodle, es el que se encarga precisamente de tener los sensores, que es lo que ustedes van a ingresar, y los actuadores darle su respuesta, ¿verdad? o su calificación. Las condiciones de, las reglas de condición de acción son cada pregunta para tener una respuesta correcta, y otras tres, por ejemplo, incorrecta. Entonces, cuando seleccionan la correcta, entonces van ganando más puntos. Eso sería si fuera reflejo simple. Ahora, si fuera un agente basado en modelos, es porque yo necesito un estado. Por ejemplo, ahorita que ustedes hicieron el examen, si vieron la gráfica, por ejemplo, del resultado de las calificaciones, yo me puedo dar cuenta que muchos no contestaron algunas preguntas. ¿Hasta qué punto? Tendría que hacer un promedio de las preguntas que no se contestaron, y yo podría decir, bueno, 10 preguntas no se contestaron y eran 20, quiere decir que tengo que ajustar el tiempo de cada una de ellas. Ese ajuste debería ser automático para un sistema automático, o un sistema de tutoría inteligente, por ejemplo. Entonces, este estado cambiaría. No serían cuatro preguntas por minuto, sino que lo debería cambiar para que pueda durar aproximadamente lo que la mayoría de ustedes contestaron. Entonces, si contestaron dos preguntas por minuto, entonces yo ajusto mi estado. Entonces, estoy cambiando el modelo. Es decir, ya no voy a contestar cuatro preguntas por minuto, voy a contestar dos. Incluso esas dos, yo podría volver a revisarlas. Si aún así, todavía es un corto el tiempo, o incluso quedó mucho tiempo ligado. Entonces, yo podría ir ajustando cada vez que ejecuto una prueba. Entonces, mi agente inteligente, por ejemplo, en este caso, podría hacer ese tipo de ajustes. En el caso que ahorita nosotros, no es un agente inteligente porque no dejé a un programa que lo hiciera. Pero en realidad, ese sería el proceso, ¿verdad? Y ahorita tengo que ajustar las preguntas, entonces le cambio el tiempo. Pero si lo hace un agente de forma automática, entonces estamos ante un agente inteligente basado en modelos. Si se dan cuenta de todo lo demás, pues es similar a lo anterior, no cambia mayor cosa. Lo que sí cambia es esa parte del estado, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta un agente basado en utilidad. En realidad, lo único que estamos variando es, es muy parecido al anterior, ¿verdad? Tengo un estado, parece como si fuera un agente basado en modelo, tiene los sensores que reciben el ambiente, tiene estudiadores que cambian el ambiente, pero en vez de tener reglas de condición-acción, tengo una utilidad que me puede servir, ¿sí? Dependiendo qué es lo que yo esté haciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy ante un agente que lo que está haciendo es tratando de optimizar un problema, pues entonces, básicamente, esa sería la utilidad, la optimización como tal. Entonces, tiene que optimizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, un agente que tenga un algoritmo, por ejemplo, genético, pues, sería un agente inteligente basado en utilidad, porque normalmente está ya sea maximizando o minimizando el problema, es un problema de optimización. Entonces, la utilidad me podría servir en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuánta utilidad me da, por ejemplo, una toma de decisión? Acuérdense que los problemas de optimización pueden ser una maximización, incluso puede ser una minimización. Por ejemplo, yo puedo maximizar ganancias, ¿verdad? O podría minimizar costos. Entonces, son, dos perspectivas diferentes, que los dos mantienen cierta utilidad, ¿verdad? Entonces, pues, podría utilizar algún agente basado en este tipo de situación. ¿Ok? Luego, también podemos tener un agente de aprendizaje. Aquí ya es un agente un poco más complejo, porque ya no solamente es una regla de condicionación, no solamente es de cambiar un estado, no es de utilidad, sino que ya estoy manejando, por ejemplo, aquí, pues, cuando venga mi sensor, en primer lugar hay una bifurcación, ¿verdad? Hay un elemento de eficiencia, hay una parte crítica, maneja ese estándar de eficiencia, y hay una retroalimentación. Hace algunos años, la palabra retroalimentación no estaba reconocida por la RAE, entonces, incluso cuando hice mi anterior tesis, que ya tiene unos diez años, me corrigieron la palabra, retroalimentación existe, es realimentación, y yo me quedé con eso, ¿verdad? Y hace poco estaba platicando y una persona me dijo el término, Yo dije, ah, pero hay que buscar en la RAE a ver si existe la palabra, y la buscó y si estaba, ¿verdad? retroalimentación, yo creo que ahí decía, en el año 2019 la había incluido el año pasado, y ahora ya hay una retroalimentación, que es el feedback, lo que pasa es que, como les decía, van a encontrar muchas cosas o algunos, algunas presentaciones que utilizo a veces ese término de realimentación, pero los libros desde el principio sí le hablaban de retroalimentación, pero estaba mal escrito, entonces, pero ahora no, ahora sí está bien escrito, es retroalimentación, un feedback, entonces, esa retroalimentación me va a dar un elemento de aprendizaje, que es lo que básicamente está cambiando acá, que van a haber cambios y va a haber conocimiento, cambios, conocimiento, y de hecho, yo lo que necesito son lograr esos objetivos de aprendizaje, entonces, por medio de experimentos que van a ser los ajustes que se van a hacer precisamente a ese elemento de eficiencia, entonces, hay como un ciclo ahí hasta que se arregle, muy parecido a lo que estábamos hablando del modelo, de los verdades del estado, entonces, solo que aquí está aprendiendo de forma automática, por ejemplo, si utiliza un poco de machine learning para ser el agente, entonces, normalmente va a hacer ese tipo de aprendizaje, por ejemplo, para la parte de su prueba, entonces, él tiene que saber cuántos se dejaron en blanco, entonces, ajusta el tiempo, vuelve a pasar la prueba y si aún así todavía hay un desajuste, pues, tiene que reajustarlo, ya sea dándole más tiempo por pregunta o menos tiempo por pregunta, entonces, si yo utilizo un agente inteligente que haga eso, entonces, yo estoy frente a un agente inteligente de aprendizaje, ¿verdad? Y si se encuentra siempre ahora en vez de actuador se le cambia el nombre, pero en realidad es lo mismo, ¿verdad? La parte de las acciones y los sensores, pues, reciben siempre del ambiente. Entonces, toda esta clasificación está en el libro de Norvig de inteligencia artificial y las pueden encontrar ahí para más detalle. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los agentes inteligentes de reflejo simple. De hecho, con este ejemplo terminaríamos la parte de agentes inteligentes. De ahí ya nos pasamos a los problemas de búsqueda. Como les digo, cada problema va a tener un nombre distinto, pero al final yo puedo agarrar todos los algoritmos de inteligencia artificial y los puedo enmarcar en cualquiera de esas clasificaciones de agentes inteligentes, los anteriores que acabamos de ver. Entonces, solo para darle un poco más de clasificación al problema como tal, ¿verdad? Entonces, pues, eso también es un ejemplo del libro. Es una aspiradora, ¿verdad? Y tenemos un problema en el cual tenemos dos habitaciones o dos espacios, un espacio A o un espacio B y se ensucia. Entonces, la aspiradora se tiene que encargar de limpiar cada uno de los dos espacios. Por ejemplo, este es uno de los estados, ¿verdad? Llamémosle este mundo que estamos definiendo. Hay un espacio A, hay un espacio B, tenemos una sola aspiradora y las dos habitaciones o los dos lugares en este momento empiezan con un estado de sucio. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la función de un agente inteligente de reflejo simple es simplemente verificar el estado, ¿verdad? Entonces, adentro de esto se mira que verifica la ubicación. Por ejemplo, si la aspiradora está en la ubicación A, eso es lo que nos va a devolver. ¿Y cuál es el estado? Si está sucio o si está limpio. Entonces, ya teniendo eso, yo voy a retornar una acción, que es la acción que va a determinar el agente inteligente de reflejo simple. ¿Se recuerdan? El reflejo simple es simple, valga la ordenanza, simplemente recibo del ambiente mediante mis sensores, yo tomo una regla de condición-acción, que ya les había dicho que es un IF, por ejemplo, y entonces ya hago retorno a la acción que sería el actuador, ¿verdad? Entonces, esta función es la que me define un agente inteligente de reflejo simple. Entonces, si el estado es sucio, entonces yo lo que tengo que hacer es aspirar. De lo contrario, es porque ya está limpio, ¿verdad? Entonces, yo tengo que preguntar, si estoy en ubicación A, entonces me paso a la ubicación B, que sería irme a la derecha, la acción sería irme a la derecha. Pero, si estoy en ubicación B, lo que tengo que hacer es cambiarme a la otra ubicación, es decir, a la izquierda, que sería la ubicación A. Y ahí se acaban las reglas de condición-acción. Y eso básicamente es un agente inteligente. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos estados podría tener este problema? El que están viendo aquí enfrente es uno. ¿Cuántos estados diferentes se puede generar con este problema en la aspiradora? Escríbanmelo ahí por chat o si quieren hablar me lo pueden decir. Aníbal dice ocho. ¿Alguien más que quiera confirmar si son ocho o menos o más estados? Carlos dice que son cuatro considerando que las dos hay dos habitaciones y si están sucias o no. Jocelyn dice lo que dice Carlos, cuatro. Recuerden, si toman en cuenta que hay dos habitaciones y si están sucias o no, están separadas. Entonces, viene en una de las acciones. Por ejemplo, dice si el estado es sucio entonces aspira. ¿Pero qué va a aspirar? La suciedad que hay en la habitación A para este estado. Luego, cuando vuelva a entrar porque es como que tuviera un ciclo infinito entonces básicamente vuelve a preguntar si el estado está sucio. No, no va a estar sucio porque ya lo acabo de limpiar. Entonces, lo que es lo que hace es cambiarse a la habitación B pero B sigue estando sucio. ¿Verdad? Gustavo dice que es un producto cartesiano 8 quizá está confirmando lo que dijo Aníbal. Entonces, ya tenemos dos 8 dos 4 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O quién nos quita el empate? ¿Quién da más? Wilter dice 4 4 domingo y recuerden puede estar una limpia y una sucia. ¿Sí, Gary? ¿Sí, Gary? ¿Sí, Gary? Sí, puede haber un estado donde ambas estén limpias o incluso A limpia B sucia o B sucia perdón B limpia A sucia. 4 dice Carlos Mejía Entonces, como no se ha determinado bien, en realidad son 8 ¿Por qué son separados? Era lo que les estaba diciendo puede estar a limpio a sucio o viceversa el aspirador la aspiradora puede estar en A puede estar en B y con los 4 estados que ya tenía ¿Verdad? Entonces, algunos dijeron 4 pero es que en realidad también la aspiradora puede estar en ambos lados ¿Verdad? Entonces, es un estado diferente ¿Ok? Entonces, en realidad yo voy a tener 8 estados que son estos ¿Sí? Por ejemplo, voy a tener 4 estados en los cuales la aspiradora está en A voy a tener otros 4 estados en la aspiradora está en B y la diferencia entre cada uno de ellos eran los 4 que ustedes me decían ¿Los dos están sucios? A está sucio B está sucio o los dos están limpios que son 4 pero en dos posiciones distintas de las aspiradoras ¿Verdad? O en A o en B y en B cuando esté en B se repiten los mismos 4 porque podrían ser los dos sucios pero la aspiradora en B podría estar A sucio igual como aparece acá pero la aspiradora en B lo mismo ¿Verdad? O B sucio pero entonces la aspiradora estaría en B o ambos limpios pero la aspiradora en B entonces ahí es donde se generan precisamente esos 8 estados ¿Sí? Entonces ya pasando un poco de código si se dan cuenta a este código que o pseudocódigo que vimos acá que es el del libro pues simplemente es una función que recibe el estado y la ubicación y devuelve una acción ¿Qué cosa? O aspirar o irse a la derecha o irse a la izquierda ¿Verdad? Entonces si lo pasamos un poco a Python pues sería definir una función definimos un agente de reflejo simple que lo que trae es una ubicación y un estado la ubicación es o está en A o en B y el estado es está sucio o está limpio ¿Verdad? En la ubicación en la cual se encuentra Entonces si el estado está sucio retorna un clean es la acción ¿Verdad? De lo contrario si la ubicación está en A porque en ese sentido la ubicación está limpia Entonces lo único que tengo que preguntar es en qué ubicación estoy para cambiarme Si estoy en A y está limpia entonces yo tengo que devolver la acción de irme a la derecha De lo contrario si estoy en B y ya está limpia porque ya pasé el IF anterior si entro si entro a estos dos el IF es porque lo otro era falso ¿Verdad? Entonces estoy en B por lo tanto me tengo que ir a la izquierda mi acción es irme a la izquierda y esto sería la programación de un agente inteligente reflejo simple ¿Verdad? Reglas de condición acción Ya más adelante podríamos empezar a ser un poco más compleja un complejo el comportamiento de este agente agregándole un estado agregándole dicho modelo o agregando elementos de aprendizaje ¿Verdad? Entonces de eso se trata También necesito que esto lo que devuelve es la acción pero si yo necesito ejecutarlo pues necesito crear ese ambiente simulado ¿Verdad? mi ambiente que es el que va a interactuar con este ¿Ok? Entonces pues básicamente defino ese ambiente de pruebas lo que recibe son los estados y tengo un ciclo infinito ¿Verdad? Y para que no se nos vaya tan rápido ¿Verdad? De estar imprimiendo la acción que está haciendo le dejé un time slip de 3 segundos para ver cuál es la operación que se hace ¿Verdad? Que lo vaya haciendo despacio Entonces la ubicación es la posición cero de mi estado o estados porque intercambia con el state que sería el estado Ese estado pues lo que va a recibir es 2 para para ver si está en el estado B o state 1 si está en el estado A ¿Por qué? Porque yo voy a enviar algo como esto adentro de los parámetros cuando mande llamar al test sería más o menos así un test le envío que estoy en A y por ejemplo lo voy a poner en español sucio sucio por ejemplo dos sucios y estoy en el estado en la habitación A entonces este sería mi state ¿Verdad? sería este yo la ubicación pues no hay problema la pongo en la posición cero pero aquí va a depender mucho de cuál es el resultado que yo tenga si mi estado es A ¿Verdad? entonces yo tengo que enviar esta si fuera A pero si fuera B yo tengo que enviar este ¿Verdad? inicialmente me dan las dos al mismo tiempo pero yo para poder ejecutar la regla de condición acción necesito saber mi habitación y cuál es el estado de dicha habitación si está sucia o está limpia entonces estos funcionan como como una condición o mejor dicho un condicional que sería ternario ¿Verdad? como un IF si ustedes lo quieren escribir como un IF lo pueden hacer con un IF solo era para para aplicar un poco la parte de los operadores ternarios entonces si es A envío states 1 si es B envío states 2 en Python primero va lo que es falso y luego viene lo que es verdadero ¿Verdad? entonces de esa manera yo envío eso luego la acción va a ser lo que yo quiero que me devuelva entonces yo aquí voy a almacenar qué acción me devuelve el agente inteligente entonces mando a llamar a la función del agente inteligente que sería el reflejo simple que el envío la ubicación y el estado de esa ubicación ¿Verdad? si está sucia o está limpia porque si se recuerdan regresamos a la parte de la definición de la gente simplemente pregunta ¿está sucia o está limpia? si está sucia la limpio y de lo contrario si está limpia lo único que tenemos que preguntar ¿en qué habitación estoy? para cambiarme a la otra ¿Verdad? entonces por eso aquí recibe la acción ¿Ok? ya recibiendo la acción solo la imprimo para que se pueda ver la ubicación y la acción que tomó ¿Sí? si la acción es limpiar ahorita iríamos por acá entonces yo tengo que primero preguntar ¿Voy a limpiar? ¿Pero en qué ubicación estoy? entonces por eso yo sé que aquí tengo la ubicación lo único que tengo que hacer es aplicarla a dicha ubicación entonces pregunto si la ubicación es A significa que tengo que limpiar A en vez de que aparezca sucio yo le defino que es limpio ahora de lo contrario si la ubicación era B entonces lo que tengo que limpiar es la parte del estado en el índice 2 que sería ahora clean sería para limpio ¿Sí? eso sería para limpiar pero si ya estaba limpia la habitación lo que tengo que hacer es cambiarme de ubicación entonces si la acción es irme a la derecha significa que mi ubicación ahora cambia hacia B si mi acción es irme a la izquierda significa que ahora mi ubicación va a ser A y luego me pongo pongo a dormir el algoritmo por 3 segundos para que haga la siguiente acción ¿Verdad? entonces si ejecutamos este código bueno es el código completo ¿Verdad? porque tengo que importar time por la parte del slip arriba tengo la función del agente inteligente abajo tengo el ambiente de prueba para poder ejecutar o hacer la simulación de la gente y hasta abajo tengo la mandar a llamar la prueba ¿Verdad? que sería cuál es mi estado el estado llamémosle general estoy en la habitación A la habitación A está sucia la habitación B está sucia ¿Sí? entonces de esa manera empiezo todo entonces se recuerdan los 8 estados esos 8 estados son los que pueden empezar a cambiar dependiendo que es lo que haga si limpio una habitación si me paso a la habitación de la par o regreso entonces la ejecución más o menos haría esto como los dos están sucios lo primero que hace está en ubicación A y cuál sería mi acción limpiar que eso es lo que decía el problema entonces limpio luego vuelve a ejecutarla dentro de 3 segundos mi ubicación es A cuál sería la acción ya no puedo limpiar porque ya está limpio entonces me voy a la derecha ¿Sí? pues ahora si se dan cuenta la ubicación cambió ahora estoy en ubicación B entonces ¿en B qué hago? se recuerdan inicialmente las dos estaban sucias entonces pregunta B está sucio ¿Sí? ¿Qué hace? Limpiar ¿Verdad? Luego ya está limpio B ¿Qué es lo que hace como acción? irse a la izquierda ¿Verdad? y regresó A ¿Y A qué hace? irse a la derecha y así se van ¿Verdad? Eso es como ya intercalado entre sí y como le dejé un ciclo infinito pues nunca va a parar necesito pararlo a la fuerza ¿Verdad? Entonces ¿Cuántos estados visité? ¿Cuántos me pueden decir que visité? ¿Mi estado original o inicial si lo lo que vamos a ver así era este ¿Verdad? ¿Estoy el aspirador ¿Está en ubicación A? A está sucia B está sucia ¿Verdad? ¿Cuántos estados alcanzó al ejecutar el el agente? Y esa sería la ejecución ¿Verdad? ¿Cuántos estados? ¿Cuántos estados? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Ajá Ni siquiera ni siquiera mirémoslo acá ¿Se recuerdan? Estábamos en la parte del primer estado ¿Verdad? Donde está la aspiradora en A los dos están sucios ¿Qué fue lo que hice de primero? Como dice Kevin A Alvarado A sucio pasa a A limpio o sea que de este estado yo básicamente pasé a este ¿Verdad? Limpié A luego paso a B pero solo me cambio de estado ¿Verdad? pero todavía no he limpiado solo hice uno a la derecha y estando a la derecha ¿Qué tengo que hacer? Limpiar Luego ¿Qué hace? Irse a la A y está limpio por eso es de que de ahí ¿Qué hace? Regresarse y se quedan en esos ¿Verdad? Entonces visite 1 2 3 4 5 estados Ahora la pregunta es ¿Qué pasó ¿Qué pasó con estos? Con estos 3 Simplemente no se visitan ¿Verdad? Porque así como dice Jorge como se empezó por A yo la limpié A pero si hubiera empezado por B como dice Kevin Alvarado pues entonces hubiera empezado de la parte derecha ¿Verdad? Entonces hubiera agarrado los otros los otros estados Entonces precisamente los que me hacen falta ¿Verdad? Luego ¿Cómo hacemos para que los puedan visitar? Por ejemplo y de hecho ese es un ejercicio no no lo vamos a hacer el día de hoy si necesito que lo resuelvan como les decía este ya es el código general de ejecución este mismo código lo van a encontrar en este repositorio ahí si quieren tomen un screenshot o escriban la dirección ahí les voy a estar poniendo todo el código que vamos a estar utilizando ¿Verdad? de Python Entonces como les mencioné vamos a estar utilizando Python para IA durante todo el semestre entonces todos los algoritmos que estemos viendo los básicos yo se los voy a estar dando ya ustedes hacen las modificaciones ¿Verdad? Entonces ahí van a encontrar este código este anterior que este que les estoy mencionando va a estar dentro de la carpeta que dice agentes inteligentes ¿Verdad? Este sería el de reflejo simple Entonces ¿Qué modificarían? Así de forma conceptual ¿Verdad? Ahorita no no les pido que lo hagan con código pero ¿Qué deberían de modificar ahorita acá para poder visitar los ocho estados? Gary también menciona si hubiéramos empezado a por un estado inicial diferente tal vez hubiera sido otro camino y claramente eso fue lo que lo que nos hizo falta ¿Verdad? No tanto redundantes domingo sería más que todo porque empezamos por un estado específico entonces simplemente no pasé por ahí ¿Verdad? Es como cuando yo soluciono un laberinto por ejemplo si esta es la entrada y esta es la salida no sé voy a inventar ¿Verdad? Ustedes imagínense que es un laberinto no aquí me encerré vamos así y algo así entonces ustedes saben que cuando lo resuelven en el laberinto simplemente van a agarrar un camino entonces ese camino y cuáles son en el laberinto pero el asunto es que todo lo demás todos estos estados y estos de acá nunca se visitaron que es lo que está sucediendo ahorita entonces ¿Por qué? Porque por aquí estaba la salida pero si la salida hubiera estado por otro lugar entonces es probable que este camino que está en rojo no fuera este o fuera cualquier otro ¿Verdad? Dependiendo por donde pase entonces eso me define algunos algunos estados o no pero para este agente inteligente si puedo yo pasar por todos los estados pero tengo que hacer una modificación al código ¿Qué debería de modificar? Dice Gerson a ensuciar después de limpiar las habitaciones tal vez poner algún random que determine el estado de la habitación antes de limpiar pasar para la B dice Gary eso también nos podría servir el problema es que si me paso la B va a agarrar otro camino y siempre va a dejar los vacíos pero ahora los otros los que visité estando desde A o sea siempre voy a dejar algunos vacíos empiece por donde empiece que era lo que les decía este laberinto más que todo sería con la respuesta que dio Gerson necesito ensuciar porque lo primero que hace si se dan cuenta siempre siempre no importa donde esté lo primero que hace es limpiar entonces a partir de ahí es que aparece entonces necesitamos como dice Kevin Alvarado necesitó otro método que ensuci ¿verdad? con una un X tiempo ¿verdad? ahorita estoy dejando que el tiempo sea de 3 segundos entonces yo antes de volver a empezar el ciclo precisamente acá tengo que mandar a llamar esa función ¿verdad? le vamos a llamar función porque en realidad me interesa manejar Python ahorita desde una perspectiva funcional no vamos a manejar orientado si ustedes quieren cambiar a un paradigma orientado a objetos lo pueden hacer de hecho si se dan cuenta aquí yo todo lo manejo por medio de listas y eso era importante otra cosa importante del curso las listas las listas aquí en Python son dinámicas y yo las manejo como que fueran arreglos tengo índices igual que los arreglos accediendo de forma directa entonces eso es importante pero acuérdense la definición se hace así ¿verdad? entre corchetes y yo con eso ya estoy creando una lista dinámica ¿verdad? entonces ya si ustedes esa lista dinámica en vez de ser una lista lo que quieren hacer es un objeto que tiene propiedades también lo pueden hacer ¿verdad? son paradigmas distintos yo aquí yo solo voy a manejar la paradigma funcional para que ustedes se acostumbre o que sepan que existe no solamente el paradigma interativo como vimos en el curso tampoco solo en la programación orientada a objetos también existe el paradigma funcional que es lo que vamos a ver durante todo el curso y también existe un paradigma lógico que lo van a ver en el laboratorio ¿verdad? entonces precisamente donde está esta flecha de la izquierda ahí yo tengo que introducir o mando a llamar una función que ensuce o aquí mismo hago el cambio de estado ¿verdad? puede ser random por ahí creo que Gerson lo mencionó tiene que ser random porque no necesariamente tengo que volver a ensuciar lo que acabo de limpiar sino solo voy a regresar al mismo punto y estaría siempre quedándome como enciclado entre dos estados entonces necesito una función que ensucie y con cierta probabilidad también ¿verdad? porque si siempre ensucio lo mismo que acabo de hacer problema si ensucio el otro el otro ya está sucio entonces no va a hacer nada entonces tiene que ser una forma de ensuciar pero con cierta probabilidad por ejemplo no sé quiero ensuciar un 30% entonces yo agarro un random y si recibo números por ejemplo de 0 a 7 pues entonces no pasa nada pero si recibo los restos de números o sea los tres restantes pues entonces ensucio ¿y cuál ensucio? cualquiera de las dos habitaciones ¿verdad? incluso podría tener una opción de ensuciar las dos al mismo tiempo porque si no nunca voy a tener por ejemplo si empiezo desde otro estado por ejemplo yo tenía el estado de los dos sucios pero ¿y qué pasa si este no es el inicial? ¿qué pasa si por ejemplo empiezo con este? ¿verdad? si quieren hagámoslo si yo empiezo con este como mi estado permítanme si este fuera mi estado inicial parto de este ¿qué es lo que tengo que hacer? limpiar ya paso para acá ¿qué tengo que hacer después? cambiarme para A ya está limpio ¿qué tengo que hacer? regresar y aunque ensucie una u otra habitación si mucho dependiendo de qué lado esté me paso para acá o me paso para acá cualquiera de los dos pero no a los dos de arriba entonces necesito una tercera opción que no solamente es o ensucio uno ensucio lo otro sino que podría ser ensucio ambos ¿verdad? entonces de esa manera puedo alcanzar los ocho estados ¿sí? entonces eso es lo que tendría que hacer entonces se los dejo ahí como no es tarea para entregar solo es para que lo hagan y lo tengan cuando lo necesitemos ya saben que lo tienen que tener ¿verdad? ¿sí? 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 ¿sí, claro? ¿sí, claro? ¿cuántos estudiantes hay en operativos 2? ¿sí, claro? ok entonces bueno, por mí no hay problema ustedes solo díganme es como un ajuste al modelo ¿verdad? díganme en qué horario lo quieren y que la mayoría quiera también ¿verdad? por los trabajos después de las 9 pero también no muy tarde porque hay alguien que trabaja ahí que ya me dice que no va a estar al final entonces sí, yo creo que a las 9 podría ser entonces ahí ajustamos y si todos están de acuerdo si alguien no está de acuerdo por favor me escribe ahí y si quieren dejamos de ahorita en adelante cualquier actividad que hagamos a las 9 ¿verdad? ok perfecto bueno, entonces sigamos como les decía esta tarea a menos de que nos da tiempo ahorita lo podríamos hacer si no se los dejo para la la siguiente semana ok entonces pero eso esperamos ahorita a ver cómo cómo terminamos con la con la parte que nos hace falta pues como les repetía este código ya lo subí ahí ya pueden encontrar de ese repositorio y está el código de la gente inteligente y de reflejo simple ok entonces el ejercicio sería considerar el mismo problema solo que ahora modifiquemos el código para que logre visitar los 8 estados tal vez aquí lo que me hizo falta es que cuando visite los 8 estados que se termine ¿verdad? se salga el código que yo les estoy proporcionando no se sale es un ciclo infinito ¿verdad? entonces aquí lo único que habría que agregar es que finalizar el finalizar el ciclo cuando encuentre los 8 estados ¿verdad? entonces por el momento nuestro siguiente tema son las búsquedas el problema de las búsquedas radica en el asunto de querer dar un resultado o una toma de decisión muy parecido al de la aspiradora si se dan cuenta la aspiradora en algún momento si regresamos en los estados yo iba generando por decir así un camino incluso hasta podía formar un árbol porque podría tener una bifurcación entonces así al azar ¿verdad? no 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 conllevando si va de un lado a otro por ejemplo este podría tener hijo a este y podría tener hijo a este pero como les digo no sé ¿verdad? porque si es o no un hijo válido este podría tener este como hijo y este también y este podría tener a este como hijo y a este por ejemplo entonces en realidad si se dan cuenta ahí lo que estamos formando es un árbol entonces yo podría crear un árbol de búsqueda para poder encontrar la solución si es que lo que necesito es encontrar un nodo como solución este problema de la aspiradora no es encontrar una solución en el sentido de uno de los estados es el objetivo no por ejemplo aquí el objetivo es pasar por los ocho estados que sería el del ejercicio que les estoy dejando el objetivo anterior era simplemente limpiar entonces ya llegué incluso se quedó entre los últimos dos estados que ya está todo limpio entonces el objetivo era limpiar ahora el objetivo del ejercicio es que ustedes alcancen los ocho estados pero muchas veces el objetivo sería llegar a uno de esos estados específicos entonces ese es un problema de búsqueda entonces yo puedo generar un árbol de búsqueda si se dan cuenta ahorita lo acabo de generar claro válido porque no sé si exactamente de aquí para abajo de hecho no es válido ¿verdad? este hijo si yo quisiera verificar no es válido porque no puedo irme de este estado al de abajo porque como limpio el estado B perdón en la ubicación B estando en el A pero por eso les decía era un simple ejemplo solo para que vieran que se puede formar un árbol a partir de estos estados ¿sí? entonces otra cosa sería que fueran pues hijos válidos ¿verdad? entonces como les decía ese es un problema de búsqueda además los problemas de búsqueda también se radican en el asunto de por ejemplo resolver un laberinto ir de un punto A a un punto B que sería la solución por ejemplo como habíamos hablado la fascinación de la inteligencia artificial por los juegos es porque los juegos tienen características que son determinísticas ¿verdad? entonces son muy fáciles de aplicar los algoritmos los problemas de la vida real que más que todo cuando ya empezamos a ver un poco Machine Learning nos vamos a cambiar un poco de eso ¿verdad? ya vamos a ver problemas de la vida real pero los árboles se dan mucho para este tipo de problemas a menos que nuestro problema de la vida real sea muy determinístico muy discreto entonces sí podemos aplicarlo si no nos empezamos a pasar por ejemplo a un algoritmo genético nos empezamos a pasar a Machine Learning dependiendo ¿verdad? cómo sería cómo sea el problema si es como proponemos la solución entonces las búsquedas podemos definirla como un mecanismo para encontrar de manera automática una solución es decir un objetivo que andemos buscando un nodo ¿verdad? un nodo ya sea final u objetivo vamos a definir un espacio de estados que es el conjunto de información asociada a un problema específico por ejemplo si fuera un grafo el conjunto de información es qué estado qué nodo a qué vecinos tiene o a qué nodo se puede dirigir si fuera como una especie de grafo de caminos a definir las posibles configuraciones que son los estados que acabamos de ver por ejemplo de la aspiradora establecer el estado inicial alguien me lo tiene que decir por donde empiezo ¿verdad? entonces especificar el estado aceptación que sería el estado objetivo o el nodo objetivo y describir el conjunto de reglas para la aspiradora esa fue el conjunto de reglas que me definieron en las reglas de condicionación si está sucio o limpio si de lo contrario si estoy en A me paso a B de lo contrario si estoy en B me paso a A simplemente tres reglas y esas reglas son las que definen este árbol que les menciono entonces vamos a definir este árbol de búsqueda de una manera conceptual ¿qué significa eso? que no necesariamente en mi algoritmo voy a construir una estructura de datos tipo árbol ese árbol es para nosotros es como para que nos ayude a entender cuál es el camino que está agarrando el algoritmo pero no necesariamente necesito una estructura tipo árbol lo puedo hacer con una lista ¿verdad? si recordamos un poco el curso de estructuras de datos vamos a ver el orden complejidad sabemos que para recuperar cualquier nodo en un árbol yo me tardo un tiempo logarítmico ¿verdad? si utilizo un árbol ya sea binario de búsqueda si utiliza una BL o incluso si utiliza un árbol B entonces ese tiempo logarítmico pero a eso le tenemos que agregar el tiempo por ejemplo de inserción si es una BL va a ser todavía más costoso porque tengo que hacer rotaciones eso conlleva un orden complejidad más alto ¿verdad? un árbol de búsqueda no es tan complejo como un árbol ABL pero se puede degenerar es decir se puede ir para uno de los dos lados ya sea para la izquierda o se puede ir para la derecha entonces ya no voy a alcanzar ese orden de complejidad logarítmico se va a convertir en lineal y además las inserciones como les digo por las rotaciones compleja complejo si es un árbol B la ruptura de páginas también se hace compleja entonces si vemos el conjunto de todas las operaciones vemos que los árboles si son efectivos para búsqueda pero para todo lo demás empieza a decaer un poco ese orden de complejidad entonces si es un grafo por ejemplo yo normalmente necesito utilizar una estructura por ejemplo una matriz de adyacencia o si lo quieres hacer porque no no necesariamente el grafo va a estar completo por decir así es decir conexiones de todos contra todos entonces esa matriz de adyacencia va a estar un poco vacía entonces mejor construye una estructura de datos tipo listas de adyacencia o cualquier solución que yo quiera quiera dar una matriz dispersa o cualquier cosa aún así el orden complejidad va a ser mayor que lineal siempre va a tender a cuadrático o un poco más bajo ¿verdad? entre lineal y cuadrático siempre para problemas de grafos si uso una matriz de adyacencia ya sé que es cuadrático ¿verdad? ahí no hay de otra entonces lo que queremos es ni estar en un punto cuadrático y como es una matriz yo sé que no puedo llegar a un punto logarítmico en general tal vez para los accesos sí pero para todo lo demás inserciones no entonces yo quiero un punto intermedio y ese punto intermedio para mí es el orden complejidad lineal entonces todos los algoritmos de búsqueda que vamos a ver todos son lineales con alguna excepción que pueda tener alguna búsqueda intermedia que pueda empezar a crecer tal vez no a cuadrático pero sí entre lineal y cuadrático pero en general todos van a ser lineales entonces usamos listas y como python maneja muy bien la parte de las listas como listas dinámicas como que si fueran arreglos entonces se me hace más fácil todo verdad no necesito estar creando listas como en java instanciando iterando no va a ser tan difícil como en sea estar jalando toda la parte de pedir o solicitar espacio de memoria con maloc calcular bien los tamaños para que no me hay problemas no todo eso me olvido porque de hecho esto no es un curso de programación es un curso de aplicar técnicas o herramientas para generar algoritmos que tengan esa noción de inteligencia artificial entonces como les repito este árbol es conceptual solo es para nosotros por ejemplo en un examen si vamos a medir el algoritmo por medio del árbol de búsqueda incluso hasta tenemos que darle un orden por ejemplo que los hijos se formen de manera alfabética ascendente o descendente o cualquier otra situación que yo quiera definir para que todos tengamos el mismo árbol porque en todo caso podrían generarse muchos árboles a partir de esas reglas incluso el orden de las reglas eso me puede crear muchos diferentes tipos de árboles entonces tengo un nodo inicial tengo un nodo objetivo y el conjunto de reglas me va a formar las diferentes ramas del árbol luego entonces pasamos a lo que es un tipo de los tipos de búsqueda de hecho hay dos tipos va a depender si vamos a utilizar la información generada durante el proceso de creación de la búsqueda o del árbol si lo quieren ver así o si no se utiliza nada es decir a ciegas por decirlo de esa manera si no utilizo ninguna información entonces estoy ante las búsquedas no informadas que serían las primeras son más sencillas son búsquedas a ciegas a veces son algoritmos voraces porque solo buscan 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 y seleccionan una opción si es por ejemplo por la izquierda o si es por la derecha y simplemente así ¿verdad? luego pasamos a las búsquedas informadas en esta situación las búsquedas pues sí generan cierto tipo de información mientras se van ejecutando entonces esa información yo la puedo utilizar en las próximas clases dentro de un par de clases vamos a ver las búsquedas informadas que necesitan cierta heurística una heurística es una manera de indagar la solución de un problema es como una forma de aproximar la respuesta por ejemplo antes herramientas como Google Maps no existían cuando empezaron ese tipo de herramientas de mapas lo único que podemos hacer es por ejemplo cuánto me tardo o cuál es la distancia de aquí al puerto lo único que puede hacer es un cálculo por ejemplo hay una fórmula de latitud longitud de un punto inicial a un punto final similar a la distancia euclidiana por ejemplo entre dos puntos en un plano cartesiano solo que aquí como es de latitud longitud pues varía un poco la fórmula ahí la pueden buscar entonces yo voy a medir por ejemplo de aquí de la capital hacia el puerto entonces es como que trazar una línea recta claro eso no es la distancia real porque al final de cuentas la carretera va a pasar por muchas curvas más que todo por ejemplo ahí en la parte de Amaticlán son exageradamente curvas no hay ninguna parte recta solo hasta cuando ya baja o cuando empieza de ahí en adelante pues sí al llegar a Palín Escuintla y etcétera todo es recto sin embargo la nueva carretera la autopista cuando se creó se hizo por un lado entonces al final de cuentas ni siquiera es recta ¿verdad? hago como un cruce como rodeando la carretera vieja entonces sí es recta en el sentido de que no hay curvas pero si la miramos desde arriba sí la vamos a ver curva ¿ok? entonces aún así si fuera bastante recta no vamos a encontrar un valor igual a trazar una línea recta de la capital al puerto entonces nos puede dar por ejemplo voy a inventar el valor que puede dar 75 kilómetros ¿sí? sin embargo si me voy a la carretera van a ser por ejemplo 100 entonces esos 75 no son exactos pero fue una manera de indagar la respuesta aproximada o sea si hubiera dicho 500 kilómetros no es una respuesta correcta ni siquiera cercana entonces esa sí no es una forma de indagar pero si yo utilizo una forma de medirlo por ejemplo con esa distancia con esa fórmula de latitud longitud de un punto A a un punto B entonces pues la distancia menos 75 kilómetros cercana a la realidad que sería más o menos 100 entonces está cercano pero no es exacto esa es una heurística ¿ok? mientras más cercana es la heurística al valor real pues mejor va a ser para la toma de decisiones la inteligencia artificial va a estar mejor definida en ese sentido va a estar más cercana a la realidad puedan haber heurísticas muy malas que me den valores muy malos entonces mi toma de decisión va a ser así también muy mala entonces dependiendo de mi tipo de heurística si va a ser mi búsqueda informada va a ser mucho mejor si mi heurística es más cercana a la realidad ¿verdad? incluso vamos a ver diferentes técnicas en las búsquedas informadas dentro de unos 15 días por ejemplo bueno más días porque acuérdense que el parcial está después de tres de tres fechas las búsquedas informadas las miramos hasta después del parcial entonces por ejemplo vamos a hacer una mezcla y así es como funciona algoritmos como la estrella en la distancia real más la heurística que me hace falta de este punto actual hacia el final entonces se está acercando más a una distancia o a una heurística llamémosle así un valor real entonces es más cercano incluso hasta puede hacer regresos ¿verdad? porque si yo calculo mal y tomo mal la decisión podría irme por una rama y si esa rama es más lenta o la distancia es más larga pues entonces voy a tener un error de exactitud ¿verdad? pero me va a dar una respuesta posiblemente correcta sí pero no óptima ¿verdad? entonces esos son los dos tipos de búsquedas vamos a empezar a ver el día de hoy las búsquedas no informadas con los primeros dos algoritmos los más sencillos ¿verdad? de hecho son los mismos algoritmos que se recuerdan del curso de estructuras de datos en la parte de los grafos a las búsquedas por anchura a las búsquedas por profundidad en estructuras de datos también miramos los recorridos ¿se recuerdan los recorridos en preorden posorden en orden? son parecidos a las búsquedas lo único que la búsqueda es ando buscando un nodo específico en cambio el recorrido es quiero mostrar todos los nodos ¿verdad? por ejemplo si fuera de un árbol incluso la búsqueda o el recorrido por anchura yo lo puedo aplicar también para un árbol recorrido o búsqueda por profundidad también lo puedo aplicar a un árbol no necesariamente un grafo entonces vamos a ver que incluso una búsqueda por profundidad tiene el mismo recorrido o se va en el mismo sentido de un recorrido por ejemplo en preorden entonces siempre anda buscando el nodo más profundo hacia por ejemplo a la izquierda entonces lo que sí tenemos que tener claro es cuál es la diferencia entre un recorrido y una búsqueda recuerden el recorrido es mostrar todos los nodos del árbol o grafo una búsqueda es a partir de un nodo inicial quiero llegar a un nodo final no importando si sólo encontré un camino o encontré varios caminos pero incluso podría hasta repetir nodos porque no es lo mismo por ejemplo se los voy a poner aquí de esta forma yo podría tener voy a poner aquí por un lado un nodo A que va a un nodo B a un nodo C luego este B va al C y este va al D y este también va al D por ejemplo si mi nodo objetivo sería irme a D yo tengo dos caminos este sería uno y este sería otro si si fuera un grafo yo en realidad igual si ustedes utilizan grafis para mostrar este árbol este C lo ponen como si fuera un solo nodo y se convierte en un grafo pero aquí yo lo quiero tomar como un camino ¿por qué? porque aparte es irme a A irme a B irme a C e irme a D ese es un camino y otro es irme a A de A a C si es que hay comunicación se va y de I a D entonces este es un camino y este es un camino distinto ¿sí? entonces normalmente en las búsquedas yo repito nodos en cambio en los recorridos yo no repito nodos ¿sí? esa sería la diferencia entonces aquí nos interesa en inteligencia artificial las búsquedas ¿sí? y vamos a tener dos tipos de búsqueda de manera general podríamos encontrar la búsqueda por anchura o la famosa BFS que es esta perdón ahí ahí estamos cuando buscan código por ejemplo en internet lo van a encontrar con ese nombre ¿verdad? o la DFS ¿verdad? una es por anchura y otra es por profundidad ¿sí? cuando es por anchura así de forma gráfica la podríamos ver como de esta forma yo tengo un árbol y la búsqueda por anchura siempre va a ser de esta forma nivel por nivel ¿sí? por eso se llama anchura porque agarra el ancho precisamente de cada uno de los niveles ahora una búsqueda por profundidad se haría de esta manera por acá ¿sí? como si fuera un recorrido en preorden pues agarra esta forma de recorrer el árbol que al final de cuentas ando buscando uno de los nodos y cuando lo encuentre yo paro y no necesariamente voy a encontrar todos los nodos podría parar a la mitad pero si encontré la solución lo encontré esa es la diferencia entre búsqueda y recorrido y la forma en que los visito también de estas dos y de hecho en todos los algoritmos de búsqueda que van a ser como unos 12 algoritmos que vamos a ver en estas tres cuatro semanas todos se basan en estos dos o sea lo único que hago son modificaciones a estos dos ¿sí? entonces empezamos con la búsqueda por anchura que sería nuestro primer algoritmo de todos los que veamos es una búsqueda que inicia por el nodo raíz explora primero los nodos vecinos y luego expande el siguiente nivel de vecinos ¿verdad? en ese orden tal como como se los mostré fue inventado por Moore en 1959 ya tiene bastantes años conceptualmente es una cola fifo para me imagino ahorita ya tuvieron que haber sacado su curso de investigación de operaciones en IO2 se mira mucho la teoría de colas ahí van a encontrar la parte de las colas fifo también se mira en sus cursos como modelación yo creo que en la 2 también se mira un poco las teorías de colas pues conceptualmente es una cola fifo lo que pasa es que en la teoría de colas todas son colas ¿verdad? en cambio para nosotros en estructuras de datos no todas son colas entonces conceptualmente es una cola fifo es decir el primero que entra es el primero que sale ¿sí? esa sería una búsqueda por anchura es decir conservamos el orden para mantener ese descubrimiento de nivel por nivel pero en implementación de estructuras de datos en realidad es una cola ¿verdad? entonces yo manejo una cola para poder tener ese esa forma fifo de trabajar ¿verdad? en teoría de colas ¿sí? más adelante vamos a ver para la búsqueda por profundidad que varía un poco esto ¿sí? no nos interesa acuérdense que las pilas y colas son una abstracción en realidad en realidad lo que manejamos son listas entonces lo único que vamos a cambiar es por ejemplo el orden donde yo ingreso y saco la información o los nodos por ejemplo entonces en realidad yo manejo una lista ¿ok? entonces lo único que sí hay que tener claro qué tipo de lista es si es una cola o es una o es una pila ¿verdad? entonces aquí vamos a manejar una cola y este sería el algoritmo inicializamos una lista porque acuérdense que les dije que no vamos a manejar la estructura de árbol como tal lo que vamos a manejar es una lista para mantener un orden lineal siempre ¿verdad? y acuérdense tenemos un solo ciclo en nuestro algoritmo para que sea siempre lineal ¿verdad? no solamente a nivel de espacio de la estructura de datos sino también en ejecución que siempre sea lineal ¿verdad? un solo ciclo más adelante vamos a ver por ejemplo dentro de la generación de sucesores puedo hacer algunas búsquedas entonces ahí estaría metiendo un ciclo adentro de un ciclo sería un ciclo anidado eso estaría tendiendo un poco a un orden complejidad cuadrática ¿verdad? entonces yo prefiero que siempre sea lineal por eso y además es más simple verlo ¿verdad? acuérdense uno de los principios de lo que hablaba en el curso de Python es se prefiere que sea simple ¿verdad? entonces inicializamos la lista con el nodo inicial que me ven adentro de un ciclo en el cual el ciclo va a verificar que esa lista no esté vacía cuando esté vacía es porque se me acabaron los nodos por lo tanto yo me tengo que salir no hay solución ¿verdad? a veces a esta lista le llaman frontera ¿verdad? entonces es como la orilla en la cual vamos avanzando a eso le vamos a llamar la frontera pero en general es una lista ¿verdad? extraemos el primer nodo a la lista el más a la izquierda por ejemplo si ese primer nodo es solución pues entonces muestro que ya encontré solución y me salgo de lo contrario y aunque no le ponga el sino me debe llegar a las siguientes instrucciones porque no encontré solución quiere decir que el nodo que acabo de extraer es un nodo intermedio por lo tanto mi siguiente línea sería generar sucesores eso es como quien dice quiénes son los vecinos de ese nodo quiénes son los que están conectados con dicho nodo son las reglas ¿verdad? de nuestro si fuera un juego un juego si fuera un problema de la vida real las reglas de la vida real del problema de la vida real y esos sucesores y aquí es donde viene lo importante los nuevos los voy a insertar al final ¿sí? porque cuando extraigo los saco del principio o del inicio ¿verdad? entonces en realidad estoy usando una cola ¿verdad? aunque fuera una lista ¿verdad? pero por el orden de sacar elementos y meterlos al final entonces esa es una cola ¿verdad? solo que está funcionando más o menos así ¿verdad? aquí agrego y aquí remojo incluso estos nombres de cola cuando nosotros tenemos esa esa concepción de usar un add y un remove para cola un push y un pop para pila y también un add o un delete para una lista en realidad todos son los mismos métodos o funciones lo que pasa es que depende de donde lo saques si es al inicio si es al final entonces Python por eso maneja todo de una sola forma o usa un pop o usa un push como que si fuera una pila pero en realidad puede ser una cola ¿verdad? incluso puede ser una lista sin algún orden específico y cuando termine pues muestro que no hay solución y me salgo porque si la lista se encontró vacía pues ahí se queda otra de las razones por las cuales seleccionamos la parte de de Python es por la facilidad con que se puede escribir el código y como ya les había repetido de que no es un curso de programación pues entonces la idea es usar algo muy sencillo Python por ejemplo cada una de estas líneas se convierte en una línea en Python ¿verdad? nos vamos a saltar la parte del pseudocódigo porque este podría ser casi un pseudocódigo le llamamos algoritmo porque en general todos los algoritmos de inteligencia artificial los definimos de esa manera pero en realidad está como en medio ¿verdad? un algoritmo hasta debería tener un número ¿verdad? número uno inicializar la lista con un número inicial número dos e incluso extraer el primer nodo ni siquiera existe un mientras si queremos que sea un ciclo entonces saltar al paso uno ¿verdad? eso es un algoritmo como tal esto es más que todo un pseudocódigo pero como les digo de manera general le decimos algoritmo o sea no es que no sepamos la diferencia entre esos sino que de forma general hablamos algoritmo ¿verdad? no queremos ser tan específicos en ser recuerden no es un curso de programación sino que es un curso para poder aplicar las técnicas y herramientas para que nuestro ya sea agente inteligente ya sea tangible o intangible pues tenga inteligencia artificial ¿verdad? entonces agarramos cada una de esas líneas y la vamos a hacer con equivalencia en Python por ejemplo inicializar la lista con nodo inicial lista igual entre cochetes nodo inicio o nodo inicial ¿verdad? mientras la lista no se vacía o hay lista dos puntos a extraer el primer nodo de la lista nodo actual es igual a lista .pop en la posición cero hay que decirle de dónde para que porque acuérdense si es un pop pero yo puedo hacer un pop del principio puedo hacer un pop del final entonces era lo que les decía en Python como que mezclamos todos esos conceptos ¿verdad? no es necesario que cada quien tenga sus propios sus propias funciones o métodos sino que yo puedo usar un pop para todo lo que pasa es que si hago un pop del inicio y hago un push del inicio es una pila si hago un pop del inicio y hago un push del final es una cola es la única diferencia si el primer nodo de solución pues muestro solución y salir entonces si nodo actual es igual a nodo fin pues retorno print solución ¿verdad? solo quiero mostrar si hay o no hay solución generar sucesores temporales igual a sucesores del nodo actual eso va a ser otro método ¿verdad? otra función en la cual yo voy a definir cuáles son los sucesores dependiendo de las reglas de condición acción ¿verdad? igual como la que vimos de la aspiradora hay una función que me genera las acciones aquí lo que me generan son los nodos luego agrego los sucesores al final de la lista este es el único que va a tener como un doble doble línea o doble instrucción porque me tengo que asegurar que los sucesores que acabo de crear existen porque si yo utilizo por ejemplo este esta operación de extend para listas yo tengo que asegurarme que el temp que está aquí dentro del paréntesis exista porque si no va a dar un error ¿verdad? entonces por eso era necesario poner el temp pero es por cuestiones solo de verificación de la operación extend ¿verdad? luego ya me salía del ciclo entonces muestro una solución y se sale ¿ok? de hecho ese sería el algoritmo de la búsqueda por anchura ¿sí? como les digo también en la carpeta o en el repositorio que les mostré la dirección o el enlace ahí van a encontrar también este archivo que tiene a los dos la anchura y la anchura y la profundidad entonces si se dan cuenta el código se escribe casi igual que el pseudocódigo entonces por eso es una de las elecciones Python esa es una de las razones mejor dicho de seleccionar Python ¿ok? entre comillas perdón entre comentarios le puse también un 10.reverse porque depende cuál va a ser el orden ¿verdad? de generación de hijos o ascendente o descendente pero eso lo vamos a ver dentro de un momento entonces ahí tengo ya mi código y voy a presentarles un ejemplo vamos a suponer una matriz de 3x3 que representa nueve posibles lugares en que un ente puede desplazarse el movimiento lo hace paso a paso alrededor de su posición actual posición quiere decir que me puedo ir a la derecha me puedo ir a la izquierda me puedo ir para arriba para abajo y en diagonal si es que se puede ahora si está en las orillas pues se reduce esa cantidad la finalidad es iniciar en una posición y finalizar en otra posición sería un nodo inicial nodo final por ejemplo sería esto de forma gráfica tenemos una matriz de 3x3 y mi ente que sería como un tipo de robot que es el punto azul se puede mover entre todas las posiciones posibles que pueda tener y yo lo que quiero es llegar a la posición 9 ahí es donde tengo la estrella ese sería mi nodo objetivo ¿verdad? entonces yo empiezo del nodo 1 y los hijos por ejemplo los vecinos sería 2, 4, 5 en orden ascendente ¿verdad? y de ahí en adelante empiezo a generar dependiendo como sea mi búsqueda ¿sí? entonces hagamos el árbol de búsqueda el árbol de búsqueda va a estar basado acuérdense otra vez es conceptual ¿verdad? como es conceptual solo es para nosotros pero aquí a nivel de este código yo lo que utilizo es una lista pero en ningún momento hice un árbol pero ¿cómo vamos a construir ese árbol? a partir de de esa lista entonces vamos a tener estos estos valores como es una matriz de 3x3 numerada porque a veces no necesariamente va a estar numerada puede estar marcada con letras incluso no va a estar en orden así si está en orden ¿verdad? para facilitarnos un poco las cosas entonces si hacemos un árbol de búsqueda por anchura permítanme acuérdense ahorita vamos a hacer el árbol de búsqueda por anchura y de hecho voy a utilizar un orden ascendente eso es para que todos tengamos el mismo árbol ¿verdad? entonces empezamos el nodo inicial habíamos dicho que es el nodo marcado con el valor 1 que es el que está en la parte superior izquierda entonces ¿quiénes son los hijos? los posibles movimientos que puede hacer de forma horizontal vertical y diagonal ¿verdad? entonces como es de una forma ascendente y recuerden ¿qué es lo que dice el algoritmo? el algoritmo o el código lo que dice es lista es igual a no inicio es decir este 1 luego extraigo ese valor verifico si es solución si no lo es genero sucesores y los sucesores los pongo al final de la lista ¿verdad? y así me voy entonces es como que yo tuviera una lista acá vamos a poner permítame como que yo tuviera una lista y esta es mi lista de hecho tuve que haber inicializado con el valor 1 acuérdense que está funcionando como una cola va para allá ¿verdad? entonces ya ingresé el valor 1 el algoritmo lo que dice es extraiga el valor verifique si es solución y si no entonces genere sucesores por eso acabo de hacer este nodo del árbol ¿verdad? acuérdense el árbol es conceptual en realidad la ejecución es la que está aquí abajo bueno entonces ya tengo el 1 ahora genero sucesores tuve que haber tenido una función que me genere los sucesores y que me diga que los hijos son 2, 4, 5 ¿sí? 2, 4, 5 serían los valores que hoy voy a meter el algoritmo o el código nos dice que cuando genero sucesores los pongo al final es decir entran por acá ¿verdad? pero como no hay nadie entonces es como que me corriera de esta forma 2, 4, 5 pareciera que los puse al principio pero no o sea entraron por atrás y simplemente se corrieron al principio porque no había nadie más solo por eso ¿verdad? bueno como es una búsqueda por anchura acuérdense que la búsqueda por anchura busca esto es decir busco este nivel busco este otro nivel este nivel y así sucesivamente ¿verdad? nivel por nivel entonces el asunto es que ahorita lo que me toca es seguir con el siguiente valor ¿cuál es el valor? según el algoritmo es este 2 el que está más a la izquierda de mi lista el primer valor entonces extraje ese valor ¿qué significa eso? extraer el valor es como que estuviera posicionado enfrente de este 2 ¿verdad? acabo de extraerlo de hecho ese 1 que ya tengo atrás ya está visitado si lo quisiera yo definir de esa manera yo podría decir que ya lo visité lo voy a poner con este color no tan fuerte solo para decir que ya está visitado ¿sí? entonces me voy con 2 ahora voy a visitar 2 ¿2 es el objetivo? no porque el objetivo es 9 entonces no es objetivo por lo tanto genero sucesores ¿quiénes son los hijos de 2? todos los de alrededor por ejemplo si estoy en orden ascendente los hijos serían 1 3 4 5 6 4 5 y 6 esos serían todos los sucesores precisamente de 2 ¿sí? nuestro siguiente paso podríamos decir que ya marcamos el 2 ya lo hicimos una extracción y de hecho ya no me va a servir es decir queda marcado como salido ya 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 sacamos ese elemento ahora los hijos queda 1 3 4 5 6 y de hecho eran unos repetidos el 1 el 4 el 4 el 5 que están repetidos pero lo estoy poniendo ¿por qué? porque es otro camino normalmente esto es porque los grafos si yo por ejemplo el problema que estoy viendo lo representara como un grafo es como que de 1 a 2 tiene una es direccional es decir tiene una dirección de 1 a 2 y otra de 2 a 1 ¿verdad? entonces de cierta manera ahorita van a haber algunos problemas que puede traer ese tipo de situaciones ¿ok? entonces pero por el momento tenemos los valores 1, 3, 4, 5, 6 que las tengo que agregar a la lista ¿dónde? al final como es al final entonces ahora sí como hay elementos ahora pongo el 1 el 3 el 4 el 5 y el 6 y de ahí tendría que ampliar un poco la lista para que se vea ¿verdad? y ahorita viene lo más importante del algoritmo ¿qué decía el código? ya agregué al final vuelvo a hacer otra iteración saco al primer nodo de la lista ¿verdad? ¿qué es eso de sacar? este 4 que está acá ¿qué significa eso? que ahora me voy para este lado entonces estoy agarrando este tipo de de recorrido primero visito este luego voy a visitar estos porque es lo que está marcando en amarillo ¿verdad? yo sé que ya generé sucesores de más a bajo nivel pero en realidad lo que me interesa es el recorrido que estoy haciendo dentro de los nodos y esa es la búsqueda por anchura entonces ahorita marqué 1 2 y ahorita me toca 4 entonces por eso les estoy diciendo que vamos en ese orden de ahí va a buscar este en el orden que sea ese nivel y así sucesivamente los niveles que tenga ¿verdad? entonces cuando ya termine pues y termina cuando yo encuentre una solución ¿verdad? la solución es el 9 que por cierto no lo ha encontrado ah y aquí me cae un poco corto si se dan cuenta voy a mover un poco esto para acá voy a poner un poco para acá porque si no no me va a caber entonces esto los voy a borrar voy a tener que hacer nuevas líneas entonces aquí para acá para acá para acá vamos a hacer mejor también para que quede bien marcado este es hijo de este 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 perfecto ahora seguimos con el 4 recuerden que acabo de extraer el 4 entonces yo genero los hijos de 4 ¿quiénes son los hijos de 4? todos los de alrededor que en realidad son 1, 2, 5, 7 y 8 1, 2 a 5 7 y 8 son todos los de alrededor ¿verdad? que pueda avanzar esos son hijos de 4 como 4 no es solución por eso genera sus sucesores también estoy diciendo que estoy marcando el 4 como visitado porque ya lo visité ¿verdad? y estos nuevos hijos los tengo que agregar al final entonces ahora tengo que mover un poco esto voy a hacer la lista un poco más larga y agregarlos al final 1, 2, 5, 7, 8 ¿sí? ¿de ahí cuál sigue? según el el código vuelvo a iterar porque ya agregué al final de la lista saco al primer nodo de la lista ¿quién es el primero? 5 de hecho acuérdense por eso se llama por anchura porque voy a sacar el 5 5 no es solución por lo tanto genero sucesores ¿quiénes son los sucesores de 5? de hecho 5 es el que está en medio ¿verdad? entonces son todos los de alrededor exceptuando 5 y como estoy haciendo una búsqueda ascendente 1, 2, 3, 4 5 no está pero 6, 7, 8 y 9 sí entonces todos estos son los nodos hijos o sucesor y este es el padre de todos ok ya visité 5 ahora ¿cuál continuo? ¿con qué nodo? según la lista este es el número 1 que en realidad es este ¿verdad? se dan cuenta que en qué orden lo fuimos haciendo o sea cuando estoy haciendo el árbol de búsqueda no necesariamente necesito tener esta lista aquí abajo ¿verdad? esto es como que lo que va a ejecutarse pero yo no estoy ejecutando código yo estoy haciendo conceptualmente el árbol de búsqueda entonces el árbol de búsqueda es el que yo hago como ser humano y esta lista es la que se maneja a nivel de implementación solo ahorita sí se los estoy mostrando para que ustedes vayan viendo cómo funciona el código ahorita por ejemplo me toca sacar a 1 de ahí me toca sacar a 3 a 4 a 5 a 6 que son todos estos ¿verdad? y lo voy a poner así porque ya sé que está generando muchos hijos o sea que aquí hay varios hijos ¿verdad? de ahí sacó a 3 sacó a 4 sacó a 5 sacó a 6 de ahí ¿quién tengo que sacar? a todos estos más hijos ¿verdad? aquí más 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 hijos ¿hasta qué momento va a parar? de hecho todos estos últimos los tuve que haber metido aquí ¿verdad? 1 2 3 4 6 7 8 9 y va a parar hasta que saque a este saque a este 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 hasta que tenga el 9 ¿verdad? hasta en ese momento yo tuve que haber generado todos los hijos de estos y más hijos más hijos más hijos más hijos y hasta que saque este 9 es este 9 y de hecho ya todos esos los visité ¿verdad? aquí me estoy adelantando un poco ya visité todos estos y el último que voy a visitar es este 9 y me doy cuenta que 9 es la solución ¿sí? entonces como encuentro que es la solución ahí paro ¿cuál es la respuesta? si fuera un camino 1, 5, 9 ese es el camino para llegar a ese punto ¿verdad? ¿generé muchos nodos? sí generé bastantes nodos de eso se trata estas búsquedas entonces aproximadamente yo tomé lo voy a poner acá por ejemplo aquí generé 1 aquí en este nivel generé 3 en este 2 4 6 8 10 12 14 16 18 y está creciendo más o menos de una forma como tipo exponencial ¿verdad? aquí habrían aproximadamente aunque no los voy a contar deberían de haber aproximadamente unos 100 ¿verdad? entonces aproximadamente hay 122 nodos que yo generé para poder encontrar este camino que de hecho el camino es este ¿verdad? aquí para acá y de aquí para acá y lo encontré hasta el final solo que eso fue acuérdense porque lo hice de forma ascendente tal vez si lo hubiera hecho de forma descendente no hubiera generado tantos nodos ¿verdad? entonces pero esta sería si fuera una pregunta de examen esta sería la respuesta ese es el árbol ese es el camino que encontró y de hecho es un camino óptimo y eso es algo muy importante de la búsqueda por anchura la búsqueda es óptima si no defino por ejemplo la parte de 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 la distancia que puede tener cada uno ¿verdad? porque si yo cada uno de estos tuviera una distancia es probable que de uno cinco nueve no sea la más corta eso es porque yo sé que es como uniforme como es un es simplemente un salto o se va a la derecha se va a la izquierda se va hacia arriba se va hacia abajo se va diagonal es un salto pero si estaría contando por ejemplo distancia si fuera un grafo pues tendría que ponerle pesos entonces ahí si ya puede cambiar pero si todo es uniforme así como lo estamos viendo en las búsquedas no informada pues entonces la búsqueda por anchura es óptima y si se dan cuenta si es óptima nos dio el resultado uno cinco nueve si regresamos un poco solo déjenme tomarle una screenshot a esto entonces por ejemplo si yo regresara a esta parte ahora sí voy a borrar el árbol entonces pues básicamente la búsqueda encontró este camino el camino en diagonal ¿cómo supo que el camino en diagonal es la solución óptima? simplemente es por el número de pasos la búsqueda por anchura siempre va a encontrar una solución al menor número de pasos posibles o un menor número de niveles que baje entonces por lo tanto va a encontrar una solución óptima eso lo que repercute es en que mi algoritmo pareciera que tuviera cierta inteligencia ahí es donde entra el término de inteligencia artificial yo le estoy trasladando un algoritmo óptimo para que me dé una respuesta óptima entonces la gente que lo el usuario que esté ejecutando dicho algoritmo o dicho agente pues para él le va a parecer que tiene inteligencia artificial ¿verdad? pero acuérdense eso es ficticio la inteligencia artificial no es que estemos creando nosotros una inteligencia como tal simplemente estamos haciendo algoritmos que van a representar las decisiones que nosotros pensamos como las adecuadas acuérdense que hay dos perspectivas lo que un ser humano debería considerar como su respuesta o también basados en la lógica que a veces si el grafo fuera mucho más grande normalmente las personas ya no ya no hacen eso por ejemplo no sé si se recuerdan un juego de las ferias que en realidad en inglés si fuese de ocho elementos se llama ocho o eight puzzle que es un rompecabezas que es parecido a esto solo que es en el nueve y esos esos espacios se pueden mover de forma horizontal o vertical ¿verdad? entonces la idea es revolverlo y que ustedes vuelvan a hacer esta forma un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hasta ocho porque el nueve está vacío entonces por ejemplo si ustedes les dan ese ese puzzle a alguien y se lo revuelven es probable que van a estar haciendo algunos ciclos ¿verdad? no necesariamente va a ser siempre el menor número de movimientos posible sino que él de forma conceptual va a resolverlo y lo va a resolver bien pero probablemente hizo un par de ciclos entonces de todos modos lo resolvió pero es a nivel de un ser humano entonces nosotros queremos que nuestro algoritmo lo resuelva de esa manera o queremos que sea aún mejor y que lo resuelva en el menor número de pasos posibles ese es un problema de optimización basado en la lógica entonces ¿qué prefieren ustedes? ahí es donde vienen las tendencias vienen las perspectivas o es uno o es el otro o no dejamos que tanto porque entonces podría tener problemas de lo que habíamos platicado ¿verdad? de los agentes o los bots que pueden tomar pues ya ciertas decisiones ¿será que basados en decisiones humanas o basados mejor en la lógica? ¿verdad? entonces esa es una de estas entonces ya encontramos una solución pero con 122 nodos o sea tampoco fue si es óptima la respuesta pero el procesamiento no fue óptimo ¿verdad? entonces si ejecutamos ese código que yo ya les publiqué pues lo vamos a encontrar así como no estoy formando un árbol sino que simplemente estoy mostrando si miramos el código lo único que hace es un print del nodo actual de ahí un print de los hijos de ahí un print de la lista como quedó son tres print por cada por cada paso por decirlo de esa manera entonces según el árbol que se recuerdan que ya tenía por ahí que luego que los voy a grabar en la presentación pues vamos a encontrar esto nodo inicial 1 ¿quiénes son los hijos? 2, 4, 5 ¿de ahí qué hago? agarro el 2 ¿quiénes son los hijos de 2? 1, 3, 4, 5, 6 eso es lo que yo había hecho ¿se recuerdan? de ahí los hijos de 4 solo que aquí como ya no hay espacio me voy de forma vertical de ahí los hijos de 4 lo voy a poner así son estos de ahí los hijos de 5 aquí estos serían los hijos de 5 de ahí se va con lo demás y de hecho si se dan cuenta pasa por todo esto es un proceso bastante ardo aquí si están puestos todos los del último nivel que yo ya no quise poner en el árbol porque solo los puse como líneas y algunos nodos ahí vacíos y unos puntos suspensivos aquí si están todos porque el algoritmo sí los va a buscar y hasta el final va a extraer el 9 que andábamos buscando pero pasó por todo eso el proceso es un poco lento y muestra qué solución y ahí estamos ¿verdad? ahora si yo quiero mostrar el camino esa es una de las principales cosas de las cuales no voy a mostrar ¿sí? ¿por qué? porque si estoy generando un algoritmo que es bastante sencillo con base en que no quiero hacer complicado para que ustedes lo comprendan mejor y si ustedes quieren hacerlo lo tienen que agregar por ejemplo aquí si se dan cuenta yo solo estoy manejando al nodo inicio ¿sí? pero el nodo inicio no tiene ni distancias no tiene niveles si yo quisiera empezar a guardar caminos podría guardar caminos entonces son tres datos adicionales por ejemplo si yo quisiera seguir manejando listas podría ser una lista de listas ¿verdad? o si yo quiero mejor ya utilizar formación orientada a objetos o mezclarla con el paradigma funcional este nodo inicio podría ser una instancia de ese objeto ¿verdad? de nodo que va a tener toda esa información y adentro voy a tener que empezar a grabar toda esa información aquí no estamos grabando nada ¿verdad? ¿qué más? por ejemplo también este tipo de algoritmos no lo hacen normalmente o mejor dicho hay diferentes formas de implementarlo esta es la forma interativa ya sé que el orden de complejidad es lineal podría haberlo hecho de una forma recursiva el problema de la recursiva es que a veces se puede incrementar ¿verdad? acuérdense que es un grafo entonces la forma recursiva no siempre va a ser lineal podría variar además esa forma recursiva normalmente se hace por medio de dos funciones una que empieza a recorrerlo y otra que es la llamada recursiva entonces siempre van a encontrar que hay dos dos métodos o funciones para este tipo de algoritmos y además se vuelve más complejo y acuérdense que lo que queremos es que sea simple entonces por eso no lo hacemos recursivo además otra de las ventajas de la forma recursiva que sería en contraparte de su desventaja de la complejidad y complejidad de complejo no de orden de complejidad sería que la búsqueda recursiva cuando viene de regreso hace como un tipo de backtracking ¿verdad? es el regreso a la recursividad yo ahí mismo podría empezar a mostrar quiénes son los los antecesores ¿verdad? los padres entonces yo podría mostrar ese 159 que sería el camino sin guardar información pero eso tendría que utilizar el algoritmo recursivo ¿verdad? entonces eso depende de lo que ustedes quieran hacer y así pueden ir agregando varias cosas acá ¿verdad? eso sería como que el algoritmo sencillo entonces aquí hace todo así de esta forma y la solución llega solo dice que hay solución nada más yo sé que la solución es 159 es el camino pero no lo va a mostrar a menos que haga algunas otras cosas ahorita vamos a ver la búsqueda por profundidad vamos a a tardarnos unos minutos más los que tengan que retirarse se pueden retirar yo voy a subir el video para que todos lo vean al final de verdad lo que hizo falta igual si dejamos alguna tarea lo mismo ahí revisan por favor los que vayan a trabajar la tarea que se va a dejar al final o si se los menciono solo al menos que sepan que va a existir ¿ok? entonces continuemos la búsqueda por profundidad la contraparte la búsqueda por anchura no busca nivel por nivel el nodo que andamos para que la redundancia buscando o nuestro nodo objetivo sino que aquí la búsqueda por profundidad es un algoritmo que busca el nodo más profundo entre una de las ramas suponiendo que en esa rama está la solución el problema va a ser que si en esa rama no estuviera la solución tengo que hacer un backtracking o un regreso o incluso van a ver ahorita algún problema que se puede dar por esos problemas que tienen grafos que son bidireccionales ¿verdad? la búsqueda por profundidad es todavía más antigua que la búsqueda por anchura se remontan al siglo XIX por Charles Pierre Tremonts y podemos definirlo conceptualmente como una cola lifo en la teoría de colas ¿verdad? en lo que habíamos visto de IO2 ¿por qué una cola lifo? porque el último que entra es el primero que sale a diferencia de la cola que habíamos visto implementada en una estructura de datos de la búsqueda por anchura la búsqueda por profundidad si fuera una estructura de datos funciona como una pila es decir el último que meto es el primero que saco el último push es el primer pop que hago ¿verdad? entonces por eso les daba esta indicación porque a veces algunos libros mencionan la teoría de colas como tal ustedes hablan del FIFO LIFO pero acuérdense para nosotros en estructuras de datos son pilas y colas que en su implementación al final de cuentas Python nos enseña eso ¿verdad? que tomo esto es una lista ¿verdad? lo único que cambia es dónde en qué parte de la lista voy a introducir o sacar elementos es la única abstracción que se va a manejar ¿ok? pero sí es una pila ¿cuál es el algoritmo? es el mismo de la búsqueda por anchura el mismo la única diferencia es una línea y ni siquiera la línea completa hasta se los marqué ahí subrayado todo es igual la diferencia es que los sucesores los agrego al inicio de la lista por lo tanto si yo tengo una lista que estaba funcionando así yo saco por acá ¿se recuerda? y ahora los voy a introducir por acá porque es una pila para dar un push y un poco entonces ahora es al inicio otra cosa importante es que yo estoy considerando a los sucesores ¿sí? es decir ahorita que ya lo pase a código esa es una lista de sucesores y yo lo que inserto es la lista de sucesores al inicio o al final eso es porque si no podría yo estar introduciendo sucesor por sucesor entonces me va a dar otro orden ¿sí? entonces para que lo tengamos claro es la lista completa ¿sí? no sucesor por sucesor sino en el examen por ejemplo alguien podría decir no pero es que yo lo inserté al inicio pero sucesor por sucesor o al final sucesor por sucesor entonces mejor manejémoslo por lista de sucesores de hecho el código que yo les muestro está así entonces ahí no hay problema ¿verdad? es por lista de sucesores aquí está el código ya por profundidad si se dan cuenta el mismo de por anchura la diferencia si quieren regresemos el código por anchura era este y acuérdense lo voy a tener que escribir para que lo comparemos por ejemplo acá lista punto extend lo voy a dejar solo así de temporal y nada más ¿verdad? y lo imprimo ahora en la búsqueda por profundidad voy a hacer un par de cosas acuérdense que es al inicio y como estoy manejando una lista de sucesores pues son dos listas que voy a tener que unir para eso necesito un par de cosas primero si puedo manejar el extend igual como lo hice acá pero con una diferencia no es lista punto extend es temp punto extend es decir a los sucesores les agrego al final es como un append a la lista original ¿verdad? entonces de esa manera yo estoy agregando al inicio es como si estuviera haciendo un push pero es un push de una lista completa ¿verdad? por eso utilizó el operador extend y al revés ahora pero si yo lo pongo al revés resulta que la lista no está siendo modificada ahí lo que modifiqué fue a temp por eso este tiene dos líneas a diferencia del de la búsqueda por anchura lista igual a temp ¿verdad? pues en una sobre escribiendo la lista con el nuevo orden que van a ser todos los sucesores y al final la lista entonces dicho de otra forma estoy introduciendo al inicio de la lista ¿verdad? claro pueden haber varias formas de hacerlo lo que yo les decía si ustedes lo quieren hacer de otra forma lo pueden buscar tal vez una forma incluso más eficiente ¿verdad? porque aquí estamos haciendo estamos sobre escribiendo la lista estamos perdiendo ahí un poco de espacio ¿verdad? podría haber una forma más eficiente ustedes la pueden buscar entonces pero es la forma fácil entonces acuérdense la única diferencia es que agrego los sucesores al inicio y con eso que lo cumpla yo ya tengo un algoritmo que es por profundidad que en realidad se está comportando como un fifo una cola fifo el primero que entra el primero que sale ¿sí? ¿ok? entonces con el mismo problema de la matriz de 3x3 yo salgo de la de la posición 1 quiero llegar a la posición 9 entonces hagamos el mismo problema el árbol de búsqueda pero ahora por profundidad profundidad y siempre ascendente ¿verdad? yo tengo que definir eso siempre por ejemplo en el examen yo les tengo que preguntar haga el árbol tal en orden ascendente o descendente o cualquier otro orden que inventemos ¿verdad? entonces ¿cómo empezamos? con el nodo inicial se recuerdan estamos manejando un tipo de lista aquí abajo que es mi lista que en realidad también la pueden en algunos libros la pueden encontrar como la frontera lo primero que hice fue introducir el nodo inicial a la lista ¿verdad? lo voy a cerrar acá lo primero que hago que es extraer el primer elemento de la lista ¿para qué? para ver si es solución pero como no es solución porque el 1 no es solución es 9 la solución entonces en mi árbol conceptual de búsqueda yo pongo el número 1 el número 1 entonces generó a los hijos ¿sí? igual que el de anchura el número 1 son 2, 4, 5 2, 4, 5 ya generé a los hijos de hecho por un lado estoy visitando el nodo 1 ya lo visité y los que tengo no visitado son 2, 4, 5 ahora lo que tengo que hacer es introducirlo a la lista al inicio pero como está vacía da lo mismo ¿verdad? 2, 4, 5 y aquí era donde les decía el problema tengo que considerarlo como una lista porque si lo agarro por ejemplo de elemento por elemento primero metería 2 luego metería 4 y luego metería el 5 y como es siempre al principio pues el orden sería diferente sería 5, 4, 2 no 2, 4, 5 entonces por eso les estoy advirtiendo desde ahorita que es lista completa ¿verdad? de hecho en el código ustedes lo van a confirmar que es así ¿verdad? es por listas no es por elemento ahora alguien me podría preguntar ¿pero y entonces está mal hacerlo por elemento? no, no está mal es decisiones por convención que en este curso así lo vamos a trabajar porque es más fácil trabajarlo de esa manera pero si ustedes quisieran trabajarlo por sucesor también es válido lo que pasa es que se va a generar un árbol distinto pero usted va a negar a la misma solución o sea no importa que utilicen siempre van a negar a la misma solución lo que pasa es que el orden del árbol podría ser distinto esa es la única cuestión por esa razón les tengo que decir algunas convenciones que estamos tomando ¿verdad? pero la definición de estas búsquedas no tienen eso ¿verdad? de decir tiene que ser de esta manera o el orden tiene que ser ascendente o el orden tiene que ser descendente no es como ustedes quieran incluso el orden podría ser aleatorio pueden poner hijos 4, 2, 5 o 5, 2, 4 no importa el orden las búsquedas no estipulan un orden específico yo sí se los doy de esa manera para que todos lo tengamos igual solo es para eso ¿ok? ya tomando en cuenta esos puntos para que tengamos claro que solo es para que tengamos el mismo árbol entonces 2, 4, 5 ¿cuál es mi siguiente paso? extraer el primer nodo de la lista es 2 ah bueno entonces es como que me fuera 2 los hijos de 2 son todos los de alrededor que serían 1, 3, 4, 5, 6 porque es ascendente ¿verdad? 1 a 3 4, 5, 6 4, 5 y 6 esos son los que están alrededor de 2 ¿verdad? en el otro ejemplo no regresé porque como va a estar marcada la parte no se va a ver mucho ¿verdad? pero por ejemplo si estoy hablando solo por si alguien todavía tiene duda con eso por ejemplo ¿quiénes son los hijos de 8? los hijos de 8 son 4 5 6 7 y 9 eso sería como que la forma que yo voy a generar a los sucesores todos los de alrededor que se pueda para el otro lado no hay porque ya no hay valores por lo tanto no los tengo que agregar y los pongo en orden ascendente solo por ponerlos en dicho orden para que todos lo tengamos igual repitiéndose ¿ok? bueno entonces sigamos con el árbol y ya visité al nodo 2 ya lo puedo sacar de acá ahora los que no visitados son todos los de aquí abajo y los y el 4 y el 5 pero a estos nuevos resulta que los tengo a poner al principio de la lista ¿verdad? porque está al inicio entonces 4 y 5 en primer lugar los tengo que correr ahora si tengo que mover un poco acá ¿verdad? entonces lo voy a poner hasta acá atrás 4 y 5 así estábamos ¿verdad? ahora voy a introducir 1, 3, 4, 5 y 6 ¿sí? los puse al principio de la lista y por completo como un lote ¿verdad? entonces ¿ahora qué hago? extraer el primer elemento de la lista ¿verdad? entonces estoy ante este ¿cuáles son los hijos de ese? resulta que ya los tenía ¿verdad? 2, 4, 5 y ya visité el 1 de hecho ya lo visité dos veces y aquí es donde se van a dar cuenta de cuál es el problema de tener grafos direccionales haciendo recorridos o búsquedas por profundidad cuando encuentro algún ciclo de hecho si ya se dieron cuenta me estoy enciclando porque como es por profundidad recuerden por profundidad agarra esta forma ¿verdad? al nodo más profundo por la izquierda porque ese es el orden que lo estoy haciendo estoy sacando el primero de la lista por ejemplo si yo quisiera agarrar el de la derecha también puedo agarrar el de la derecha pero yo tengo que definir cuál es el orden que voy a tomar si lo pongo en un orden descendente pues entonces voy a agarrar el de la derecha entonces pero si agarro en este orden resulta que me estoy enciclando y de hecho esa sería la respuesta en un examen el algoritmo se encicla o no hay solución nunca va a parar ¿verdad? y esa sería la respuesta no hay solución de hecho desde cuando saqué el 1 después del 2 ya me tendría que haber dado cuenta que ya se encicló pues esa no es la rama pero como por profundidad no puedo regresar sino que la búsqueda por profundidad busca el nodo más profundo y el nodo más profundo resulta que desemboca en un que se encicla en un loop infinito entonces no hay solución debería parar de una vez el algoritmo y no me va a dar ninguna solución entonces de hecho ni siquiera fue óptimo ¿verdad? ni siquiera pero ni siquiera encontré una solución tan siquiera entonces tengo que buscar alguna estrategia ¿qué estrategia le miran ustedes? ah porque se encicló ahorita te lo voy a volver a decir solo estoy almacenando una captura entonces ¿por qué no hay solución? el asunto es de que no hay solución porque si te das cuenta yo después de sacar este 1 tengo que meter el 2, 4, 5 en mi lista si querés lo metemos 2, 4, 5 lo voy a tener que poner aquí apretado esos son los hijos de 1 estos 3 entonces los tuve que meter en la lista ¿a quién tengo que sacar? al 2 porque es el primero en la lista exacto entonces vuelvo a sacar el 2 que ya lo había sacado antes ¿quiénes son los hijos de 2? aquí lo puse así pero en realidad los hijos de 2 son 1 3 4 5 6 de nuevo ¿y qué tengo que hacer? seleccionar el primero porque esto los voy a meter acá ¿verdad? al principio de la lista entonces vuelvo a sacar el 1 de ahí saco el 2 saco el 1 saco el 2 saco el 1 saco el 2 encicla por lo tanto para mí no hay solución sí pero es por eso ahora la pregunta es ¿qué hago para que no se encicle? hay varias formas pero ¿cuál dicen ustedes que sería la más adecuada? ¿cómo hago o cómo evito que se encicle? puede ser entonces tendría que tener una lista adicional con los visitados los que estaban marcando en amarillo los han visto ¿verdad? entonces esos serían los visitados entonces ustedes tendrían que crear una lista adicional por ejemplo acá y eso serían los visitados ¿verdad? y la primera lista es la lista normal la que en algunos casos le llaman frontera esta es mi lista o la frontera lo voy a poner así porque por si ustedes leen algún lugar eso es la frontera entonces hay dos listas ahora entonces cada vez que yo introduzca un valor a mi lista o a la frontera yo tengo que ir a verificarlo si está en los visitados a nivel de orden y complejidad ¿qué significa eso? supongan que hay mil nodos en los visitados y es una lista no es un árbol tiempo orden y complejidad se convierte en cuadrático ¿verdad? se recuerdan en su curso un poco lejos de sus dudas de datos de hecho en la en la parte de la de la reforma los requisitos se dan cuenta en la carrera a veces hay algunos tal vez no problemas sino que en algún momento lo hicieron para que pareciera un pensum un poco más cerrado pero por ejemplo para mi inteligencia artificial con que ya sepan estructuras de datos es suficiente debería ir por ahí por ese por ese lugar ¿verdad? pero lo que pasa es que también base de datos es importante aunque nosotros no manejamos directamente bases de datos pero si hay algunas cosas ahí de modelos que nos pueden servir pero conceptualmente ¿verdad? por esas razones de que también está ahí ahora compiladores 2 sistemas operativos eso sí no ¿verdad? no vamos a ver nada de de operativos entonces tal vez me imagino que por la cuestión de robótica inicialmente se pensaba que tenía que pasar por ahí entonces pero así como se está definiendo y lo estoy definiendo el curso de inteligencia artificial basado también a nivel internacional o sea yo miro por ejemplo las 5 universidades mejor rankeadas miro sus contenidos miramos qué es en común que hay en eso y así es como se construye un nuevo un nuevo contenido y este de hecho es el contenido que van a encontrar ustedes en cualquier curso de ese tipo de universidades ¿verdad? entonces no podemos no hay nada que desear ¿verdad? lo que sí es eso ¿verdad? necesitamos recordar un poco de estructuras de datos entonces al tener estos dos listados a nivel de bueno ahorita ya lo guardé lo voy a borrar a nivel de de código es como que ustedes aquí cuando quieran insertarlo en esta parte hay que verificar que esté en el otro entonces ¿qué tienen que hacer? un ciclo ¿verdad? ya sea en while o el ciclo que ustedes les gusten pero aquí tiene que haber un ciclo para poder ir recorrer y de hecho tienen que crear esa es una línea abajo ¿verdad? pero como no me cabe a los visitados es una lista vacía por ejemplo y aquí yo voy a visitar perdón voy a revisar en los visitados si el nodo que yo uno de los nodos de temporal están en ese ¿verdad? en los visitados entonces ahora imagínense si hay mil nodos en los visitados tengo no sé por dar una una idea de sucesores tengo 25 sucesores por cada sucesor de esos 25 yo tengo que ir a ver a los visitados si son 25 y allá tengo mil 25 mil iteraciones extras ¿verdad? multiplicación ¿qué significa eso a nivel de orden complejidad? orden cuadrático esto lo que estaría provocando es esto que de hecho no es que esté mal si es una solución pero hay que tomar en cuenta que va a ser cuadrático ¿sí? ¿qué otra solución se les ocurre? ¿alguna otra idea? ¿alguna otra idea? ¿qué pasaría si aquí estoy generando ¿verdad? los hijos de uno son dos, cuatro, cinco ¿qué pasa si lo pongo al revés? en vez de ser ascendente lo pongo descendente ¿a quién tendría a la izquierda? a cinco ¿y quién serían los hijos de cinco? todos de forma descendente tendrían nueve y si es por profundidad por eso me estoy yendo de este lado ¿verdad? entonces encontraría cinco después encontraría nueve nueve soluciones y me salgo y sin entrar a un orden complejidad cuadrático solo tan solo con hacer un cambio en el orden de los de los sucesores ¿se dan cuenta de eso? ¿sí? ¿sí? exacto tú lo que tienes que hacer es como a prueba y error hacer esos cambios y más que a prueba y error probablemente cuando hiciste el análisis del problema ya pudiste haber detectado eso que si es un grafo es direccional si vas a hacer uno por profundidad te va a enciclar ¿verdad? entonces sí tienes que tomar en cuenta cuál debería ser el orden más adecuado para tu problema como te digo no es obligación que tenga un orden u otro eso va a depender si como tú dijiste del problema por ejemplo para este problema si yo utilizo una búsqueda por profundidad y lo pongo ascendente se encicla y por lo tanto no hay solución y esa sería la respuesta si yo en un examen les pregunto las soluciones perdón la respuesta es no hay solución o se encicla cualquiera de las dos podría estar ¿verdad? no les voy a poner las dos podría ser una u otra o se encicla o no hay solución cualquiera de las dos ¿verdad? entonces sí lo que tenían que hacer es escoger otro sería lo que había mencionado tu compañero que sí es una solución válida lo que pasa es que se convierte en un orden cuadrático aquí esta es la ejecución de esto de hecho solo se los puse para que vieran aquí sigue eso no para ¿verdad? eso se encicla ya vean el tamaño que tiene mi lista mi lista como tal y todos los repetidos ¿verdad? incluso hasta en el mismo orden están entonces y si no lo paro sigue ¿verdad? y sigue y sigue y sigue ¿verdad? entonces ese es un problema ¿cómo lo resolvemos? ya vimos dos entonces ahí entran las mejoras claro sí, sí claro sí, exacto ah y claro hay otras maneras estas solo son con estos dos algoritmos acuérdense que ahorita solo vimos anchura y profundidad el número uno y el número dos ya les adelanté más o menos que vamos a ver unos dos algoritmos entonces pero los otros diez son modificaciones de este de estos dos incluso por ejemplo estas tres opciones yo las puedo aplicar a estos dos algoritmos pues en realidad yo estos dos los voy a convertir en seis algoritmos distintos ¿verdad? pero claro los que vamos a ver después no tienen que ver con estas mejoras estas son solo estrategias que puedo tomar para la solución de problemas como vos dijiste si a mí no me funciona de un orden entonces cambio el orden o incluso si los dos órdenes no me funcionan entonces yo podría ponerlo aleatorio para que no se encicle por ejemplo entonces esas decisiones ustedes las toman mientras van obteniendo las soluciones o las no soluciones de su algoritmo en teoría los deberían de saber desde antes cuando están haciendo el análisis pero sí si cuando están ejecutando como vos decís se encicló pues entonces lo cambia a prueba y error ¿verdad? pero sí debería de ser un poco más entre saber que sí realmente debería de ser así desde el principio entonces veámoslo de una vez para que ustedes sepan cuáles son las estrategias primero la que ya vimos cambiar el orden de generación de sucesores si yo cambio ya vimos que si es en vez de ascendente lo pongo descendente pues entonces el orden la búsqueda por profundidad va a encontrar solución y ahorita vamos a vamos a hacer el árbol puedo buscar soluciones dentro de la generación de sucesores eso me va a servir más que todo para la parte de anchura se recuerdan en el árbol grande que hicimos de la búsqueda por anchura porque el último nivel tuvimos que visitarlo por fuerza entonces en vez de agregar los sucesores así a ciega yo podría visitar los sucesores para ver si hay una solución ahí y si hay una solución ya la muestro y me salgo eso podría ser una solución otra es no repetir nodos en el árbol que es la que mencionó su compañero la pongo de último porque acuérdense que cambia un orden complejidad cuadrático la segunda también la segunda también lo cambia veámoslo acá en el código por ejemplo acá yo lo que les estoy sugiriendo y más que todo para el de anchura si quieren regresemos al de anchura más que todo ahí es donde se da el problema porque se quedaron aquí les mostré la ejecución hay muchos muchos nodos que quedaron hasta el último nivel que no ni siquiera los voy a utilizar donde sé que están esos nodos aquí verdad todos estos ya encontré nueve ya encontré que hay una solución pero mi lista se quedó con todos ellos sin visitar o sea fueron de por gusto entonces para evitar eso yo podría hacer algo aquí en el código por ejemplo y sería exactamente acá verdad en vez de a la lista extenderle el temporal entonces verificar si temporal no está repetido ah perdón perdón ese es el otro este buscar en temporal si hay solución con que con un ciclo con un ciclo recorrer temporal buscando una solución es decir un ciclo para que cada uno de los temporales lo voy a poner así porque temporal en la posición con cero sea igual a este al nuevo fin y si es pues entonces dentro de los hijos ya lo encontré entonces ya no tengo necesidad de avanzar a un nivel más entonces yo me ahorro todos todos esos verdad ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo mire más claro pero si estarían esas tres posibilidades de mejora y si dependiendo del problema así es como ustedes van a encontrar esas posibilidades ok entonces vamos por aquí cambiar el orden generación de sucesores ese es el mejor en el sentido de orden complejidad luego para el de anchura buscar soluciones dentro de la generación de sucesores para no tener un nivel adicional y para arreglar el problema de profundidad no repetir no eso también me puede generar lo único aquí es de que necesito una lista adicional de los visitados ok entonces solucionémoslo por ejemplo hagamos aquí una búsqueda por profundidad solo que descendente entonces yo parto del nodo 1 los de alrededor del nodo 1 son 2 4 5 solo que ahora pongo 5 4 2 si ya visité el primero lo voy a poner así ya lo visité para no marcar encima luego me paso al 5 porque acuérdense que es por profundidad los hijos de 5 son todos 9 8 7 6 excepto 5 4 3 2 1 esos son los sucesores de 5 ok ya visité 5 ahora como esos son los sucesores esos los pongo al principio de la lista ¿verdad? pues saco 9 cuando extraigo 9 me doy cuenta que hay solución 1, 5, 9 y listo ya ahora si no se encicló ¿se dieron cuenta? y no hice nada más solo lo único que cambió fue el orden ¿cuántos nodos generé? 2 4 6 8 10 12 nodos ¿se recuerdan cuántos nodos generé con la búsqueda por anchura? aproximadamente 122 entonces calculen o hagan cuentas del orden complejidad estoy generando 122 nodos y los recorrí de tal manera para poder llegar a uno de ellos que es la solución aquí solo 12 y a la hora de ejecutarlo de hecho solo fueron 3 iteraciones 1 genero hijos 5 genera hijos saco a 9 y ya no genero hijos encuentro solución bueno de hecho fueron 4 iteraciones ¿qué les puedo preguntar yo por ejemplo en el primer parcial de dentro de 15 días a este árbol por ejemplo ¿cuántos niveles se formaron? vayan respondiendo ustedes y así vamos viendo si estamos bien 3 ¿en qué nivel está la solución? y ahí tal vez necesito hacer una convención con ustedes igual en estructuras de datos también se da ese problema necesitamos saber por qué número empiezo y de hecho los árboles a nivel de estructuras de datos cuando trabajábamos con SEO con Java normalmente utilizamos los índices de los arreglos o sea un arreglo puede tener 10 elementos pero sus índices son de 0 a 9 un árbol lo mismo un árbol puede tener 3 niveles pero la indicación de qué nivel es es empezando con el nivel 0 y eso es por convención como les digo nivel 0 nivel 1 este es el nivel 2 este este y este ok pero eso es por convención vamos a empezar por el nivel 0 entonces la respuesta anterior si estaba correcta exacto Jefferson la anterior si estaba bien cuántos niveles se generaron 3 ese es como mi N ahora en qué nivel se encuentra mi solución que es el 9 entonces ya tengo que buscar nivel 0 nivel 1 nivel 2 que es el N menos 1 igual que como si fuera un arreglo verdad entonces eso se da porque por ejemplo para cuestiones de mapeos para cuestiones de cálculos por ejemplo fórmulas de niveles de árboles incluso para rotaciones es mejor manejarlo así nivel 0 del principio como les digo no es que así tenga que ser hay libros de estructuras de datos que empiezan por nivel 1 igual como lenguajes en arreglos empiezan por el índice 1 como Pascal verdad o algunos otros derivados de esos mismos pero para cuestiones de fórmulas ese por empezar por el número 1 me puede afectar entonces por eso C y todos los derivados empiezan con un índice 0 de 0 a N menos 1 entonces aquí también trabajamos con los árboles así de 0 a N menos 1 pero para indicar el número que es la cantidad ahí sí son 3 entonces recapitulando ¿cuántos niveles fueron generados? 3 ¿en qué nivel se encuentra la solución? en el 2 ¿sí? ¿cuántos nodos fueron visitados? ¿sí? fueron 3 visitados ¿cuántos fueron no visitados? 9 exactamente esas preguntas les puedo hacer yo en el examen entonces ahí yo les pongo selección múltiple con todas esas respuestas el problema es de que a veces hay respuestas que son ambiguas por ejemplo los niveles entonces yo les puedo poner nivel 2 nivel 3 entonces algunos se van a confundir y van a poner nivel 3 para indicar dónde está la solución y es nivel 2 ¿verdad? entonces tengan cuidado con eso ¿verdad? lo que pasa es que para cuestiones de selección múltiple a veces mucha gente no le gusta ese tipo de examen pero para cuestiones virtuales es lo más adecuado ¿verdad? entonces lo único que sí es que hay que darle un poco de complejidad por ejemplo por eso se los estoy explicando desde antes para que no va a haber problema después entonces acuérdense niveles números niveles sería n niveles el total pero los índices serían el número específico de cada nivel empezamos desde 0 hasta n-1 ¿ok? ¿qué más? les puedo preguntar ¿a cuántos pasos está la solución? a dos pasos exacto Jefferson también Gerson a dos pasos es decir yo estoy en 1 yo ya estoy en 1 yo brinco hacia 5 es 1 más brinco hacia 9 1 más entonces son 2 1 más 1 serían 2 brincos ¿sí? ¿cuántas iteraciones hizo el algoritmo para llegar a la solución? o sea ¿cuántas veces se entró al while? ¿será que dos? ¿cuántas veces se entró al while? sí pero acuérdense que por eso yo les estoy dando el algoritmo y el código pues ahí no nos perdemos pero sí pueden haber diferencias con respecto a cómo creamos el algoritmo ¿verdad? pero sí siempre las respuestas están basadas en los dos algoritmos que yo les di y en los dos códigos que yo les di pero sí tienen razón podrían haber variantes pues las preguntas siempre son con lo que vemos en clase entonces ¿cuántas iteraciones hizo? vean el código y al final de cuentas uno tiene que ver cuántas veces se entró al ciclo cuando yo puse el número uno sí es también el número de niveles que generó sí esa es la respuesta correcta cuando entraron al uno entró una vez entonces hicieron un pop de uno de ahí hicieron un pop de cinco de ahí hicieron un pop de nueve y ahí se acabó porque ya me tengo que salir de hecho en el código lo pueden observar ahorita se va a ver un poco marcado pero todavía no quiero borrar el árbol sí pero aquí está ¿verdad? ¿cuántas veces entró al while? esa es la pregunta ¿cuántas iteraciones? entonces cuando hizo un lista punto pop sacó uno de ahí lista punto pop saca cinco de ahí hace otra iteración lista punto pop saca nueve pero cuando encuentra nueve dice que el nuevo actual es igual al nuevo fin por lo tanto reprime que es solución y se sale entonces hizo tres iteraciones entonces ese tipo de preguntas son las que vamos a hacer hagamos el otro aunque no tengo el código pero si lo puedo construir ¿verdad? no repitiendo nodos y con una forma ascendente entonces yo hago por profundidad siempre ascendente sin repetir de hecho todo lo que pongo en paréntesis es como los parámetros que voy a ejecutar el algoritmo ¿verdad? si pueden haber variantes no solamente el algoritmo sino también de los parámetros y con tan solo que cambie un parámetro el árbol cambia completamente ¿verdad? aquí son dos va a ser ascendente y además sin repetir nodos entonces empiezo por número uno que es mi nodo inicial el uno tiene los hijos dos cuatro cinco ¿se recuerdan? dos como es por profundidad me voy con dos los hijos de dos son uno tres cuatro cinco seis uno tres cuatro cinco seis pero ahí estamos en una pausa inicialmente hubiera sido así si es ascendente ¿verdad? pero ahora es sin repetir nodos ahí es donde les digo que tienen que hacer una iteración o un ciclo iterando a cada uno de estos buscando dentro de los ya ya creados visitados y creados ¿verdad? entonces la verificación es uno ya está visitado o creado ya entonces no lo repito ¿tres ya está? no ¿cuatro ya está? sí ¿cinco ya está? ya entonces solo queda tres y seis de hecho voy a correr un poco el tres para acá quedo muy lejos ¿sí? no es exponencial es cuadrático pero sí sí cambia sí ah sí exacto ese es encicla ahora con que le cambiamos el orden que es el de la izquierda sigue siendo lineal ahora este que estoy haciendo no se convierte en totalmente cuadrático porque si te das cuenta va a depender del tamaño o del número de nodos que voy generando entonces va creciendo poco a poco entonces no es n por n así exactamente cuadrático pero sí es peor que lineal casi cuadrático ¿verdad? pero en general por tener dos ciclos no sé si te acordás de estructuras de datos ya con que tenga dos ciclos vanidados yo ya digo que es un orden cuadrático ¿verdad? ahora si me piden el orden de complejidad exacto tendría que ir línea por línea analizándolo y sumando todos los órdenes de complejidad de ahí a grupo y todo lo demás y ya me sale exactamente el orden pero de forma general es un orden cuadrático y de hecho lento es muy lento ¿verdad? y aparte de lento vean lo que va a pasar aparte de lento ¿verdad? entonces ya generé el 3 y 6 que no son repetidos que eso es lo que yo buscaba porque como es por profundidad ahora el 3 y el 6 los meto al inicio ¿se recuerdan? ahora entonces saco 3 ¿quiénes son los hijos de 3? los voy a poner a todos ¿verdad? los hijos de 3 son 2, 5, 6 lo voy a poner aquí 2, 5, 6 ahora verifico quiénes ya están 2 ya está repetido entonces no lo pongo 5 ya está 6 ya está ¿ahora qué hace? ahora tendría que haber sabido yo que este por ejemplo ya lo había visitado este ya lo había visitado este ahorita lo acabo de visitar ¿quiénes son los que están en la lista? los restantes el 6, 4, 5 ¿y en qué orden? primero hasta el 6 aunque haya generado primero el 4 pero acuérdense como es por profundidad es un orden FIFO primero el que entra es el primero perdón, LIFO el último que entra es el primero que sale ¿verdad? entonces es una pila por lo tanto 6 está hasta el inicio entonces si recordamos el orden va a ser esto ¿verdad? a esta línea roja que acabo de dibujar en la próxima clase vamos a ver que se llama backtracking es el famoso backtracking también hay un backjumping y eso sí son diferentes algoritmos que vamos a ver la próxima semana pero ahorita se provocó un backtracking de forma automática no provocada por mí fue automático porque 3 ya no tiene hijos eso es diferente ¿verdad? como 3 ya no tiene hijos nuevos que mostrar entonces pues prácticamente por eso sucedió el backtracking ¿verdad? pues ahora ¿qué hago? sigo con 6 ¿quiénes son los hijos de 6? pues los hijos de 6 son todos los de alrededor que serían 2, 3 lo voy a poner acá y de ahí hay que verificarlos 2, 3, 5 8 y 9 quiero ver 2, 3, 5 8 y 9 sí, esos son los alrededor del 6 pero resulta que tengo que borrar 2 ya está 3 ya está 5 ya está 8 no y 9 tampoco entonces los voy a borrar solo para correrlos 8 y 9 y de hecho ya visité 6 ¿verdad? como es por profundidad ahora no regresa con 4 porque como es por profundidad se va con 8 porque 8 lo insertó al inicio entonces saca 8 todavía no 9 que es la solución todavía no saca primero saca 8 ¿quiénes son los hijos de 8? todos los de alrededor de 8 que en realidad son 4, 5, 6, 7 y 9 pero ahí es donde viene ya que empieza a crecer la lista que yo les dije se empieza a convertir ya en cuadrático porque es por cada valor ir a buscar en todos los anteriores y si está lo quito de ahí paso con el 5 de ahí con el 6 de ahí con el 7 de ahí con el 9 entonces el tamaño de este multiplicado por el tamaño de este eso es cuadrático entonces 4 ya está 5 ya está 6 ya está 7 7 no está 9 ya está entonces lo voy a dejar ahí hijo de 8 7 antes de llegar a 9 y ya se dieron cuenta del problema ¿verdad? que ratos generamos el 9 pero por ser por profundidad está buscando el nodo más profundo a la izquierda se está tardando más en cambio el largo el que está a la izquierda a la profundidad descendente lo hizo súper rápido 12 nodos ahorita tal vez vamos a hacer menos nodos pero pero se dan cuenta que estoy visitando un montón en cambio el anterior solo visité a 3 entonces ahí es donde vienen las diferencias ya visité 8 ahora me toca visitar a 7 ¿quiénes son los hijos de 7? los hijos de 7 son 4, 5 y 8 4 ya está 5 ya está y 8 ya está entonces ninguno ahí sucede otro backtracking ¿verdad? ya visité 7 se regresa ya visitó 8 se regresa ya visitó 6 se va a la derecha y empieza por 9 y resulta que esta es la solución 9 es el nuevo objetivo ¿cuál fue el camino? 1 2 6 9 ¿cuántos nodos generé? 2 4 6 8 9 nodos pareciera que fue mejor 9 nodos contra 12 de la par pero vean el camino el de la par solo está a 2 saltos ese está a 3 y además ¿cuántos visité? visité 1 2 3 4 5 6 7 visité 7 nodos en cambio en ese solo visité 3 entonces hizo 4 iteraciones más por lo tanto este algoritmo aparte del orden en complejidad cuadrático se va a tardar más porque está haciendo más iteraciones dentro de las que el otro no hace pues por esa razón la puse después ¿se recuerdan que lo pusimos después? pero sí es una solución válida no significa que no funcione si yo lo quiero implementar y esa es mi solución pues está bien igual yo también se las puedo pedir en el examen entonces ustedes saben eso ¿verdad? ya pueden responder ¿cuántos niveles se generaron? 1 2 3 4 5 número de niveles 5 ¿en qué nivel se encontró la solución? ahí empiezan de 0 0 1 2 3 en el nivel 3 está la solución ¿cuántos no fueron visitados? 1 2 3 4 5 6 7 ¿cuántos no? el resto ¿verdad? 2 y esas serían las preguntas que les puedo hacer en el parcial ¿ok? ¿alguna duda por estos dos árboles? perfecto perfecto bueno entonces seguimos ya nos queda muy poco aquí está la ejecución del código que yo les publiqué les publiqué en ese repositorio se dan cuenta cuando lo hago por profundidad en un orden descendente lo hace bien rápido de hecho solo hizo una iteración 1 generó los hijos los agregó a la lista de ahí sacó al 5 generó sucesores los agregó a la lista al principio de ahí sacó otro hijo 9 encontró qué solución se salió y entonces es mucho más eficiente pero acuérdense que el algoritmo por profundidad que es este aunque aquí si fue una muy buena ejecución la mejor de todas el algoritmo por profundidad no es óptimo ¿sí? ahorita por casualidad fue muy bueno pero ¿y qué pasa si hubiera empezado al revés? no del 1 al 9 sino que voy del 9 al 1 entonces el orden descendente ya no me sirve entonces se vuelve muy relativo al problema que yo tengo y a los valores iniciales y finales entonces eso me puede provocar también muchos problemas la idea es solucionar problemas de una forma más genérica ¿verdad? entonces para eso vamos a ver los siguientes algoritmos en las próximas clases poco a poco van a ver las diferencias y ya ustedes van escogiendo por eso que hicimos esa matriz de las características del ambiente con respecto a los agentes inteligentes para poder seleccionar el mejor algoritmo o la mejor herramienta o técnica que quieran utilizar ¿ok? entonces finalmente hay otro ejemplo aquí este ya es un grafo unidireccional de costo uniforme porque no hay pesos distintos en cada arista entonces lo dejamos así tengo un nodo A como inicial y el nodo I como final ¿qué hay que hacer? los árboles de búsqueda por anchura mejorado con el orden ascendente mejorado en el sentido que no voy a buscar el último nivel y el árbol de búsqueda por profundidad con orden ascendente ¿sí? perdón aquí es descendente aquí hay un error disculpen esto no no es ascendente ¿verdad? porque si no se encicla aquí estamos pidiendo el descendente ¿sí? disculpen ahí el error entonces y aquí están los árboles ese es el grafo por eso les dije que tiene un costo uniforme en el sentido de que todos pueden ser uno por ejemplo si yo uso la matriz del primer ejemplo el que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 este también lo estoy considerando como uniforme todos tienen la misma distancia aunque podría no ser así pero eso lo vamos a ver hasta en los próximos algoritmos entonces aquí todos iguales solo es por saltos ¿verdad? entonces el árbol de búsqueda por anchura mejorado en el sentido de que no voy a buscar el último nivel es decir empiezo por a de ahí ¿quiénes son los hijos? estos tres como es por anchura se va con b y genera sus hijos de ahí con c genera sus hijos de ahí con e genera sus hijos ¿verdad? a luego con d genera su hijo de ahí e hijos e hijos f hijos g hijos pero aquí en teoría los tendría que haber puesto al final tendría que haber buscado h y a todos los hijos de estos eso es lo que habíamos hecho en el primer ejercicio ¿se recuerdan? y aquí tuve que haber puesto todos los demás nodos ¿verdad? porque eso es muy exagerado entonces ¿cómo hago para para cortarlo? buscar dentro de los sucesores de cada iteración ver si no hay una solución entonces eso fue lo que acabo de hacer yo ahorita cuando generé los hijos de g perdón cuando generé los hijos de g en vez de meterlo a la lista y seguir con el algoritmo que una vez ahí para entonces el árbol es un poco diferente entonces cuando yo les diga árbol de búsqueda por anchura mejorado entre comillas o entre paréntesis o como técnica es esto quitando el último nivel ahora si no les digo nada hay que agregarle el último nivel ese que tiene un montón ¿verdad? y el otro árbol es el que ya casi que hicimos ¿verdad? ah perdón la anterior corrección yo creo que no la tendría que haber hecho yo estaba todavía en el primer ejemplo disculpen de nuevo eso está correcto ¿verdad? es que estoy usando este grafo no es el del ejemplo anterior entonces para este grafo si lo uso de manera ascendente por ejemplo yo empiezo con A ¿quiénes son los hijos? B, E y C pero en orden ascendente entonces son B, C, E ¿sí? entonces aquí tengo A hijos B, C, E igual acá A hijos B, C, E pero como es por profundidad primero escojo A, B y genero hijos y esos dos los meto al principio de la lista entonces C y E estos no los voy a visitar hasta cuando exista o un backtracking o nunca los visito ¿verdad? entonces de ahí busco D el hijo es G de ahí G el hijo es I porque acuérdense que es por profundidad se va por este lado y encuentra solución y ahí para ¿verdad? entonces al menos este no se encicló ¿por qué no se encicló? de hecho la respuesta está en el grafo porque no es direccional no regresa ¿verdad? si regresara se enciclara también tendría que buscar una técnica para que no se me encicló ¿ok? entonces ¿alguna duda? entonces ¿sí? ¿no? bueno entonces nos quedamos aquí en esta sesión ¿por qué no se encicló? ¿no?